El Genial Lucas ¡Hey! Ya estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español Alex, El Genio Lucas, I love you, I love you so much You the man, you the real Lucas, te quiero mucho El show de Alex, El Genio Lucas Cada mañana en sus hogares, también en su corazón ¡Aquí estamos! Totalmente a tus órdenes 1-877-354-3646 La pregunta del millón ¿Por qué te casaste súper enamorado o enamorada de esa persona? Y hoy parece ser tu peor enemigo ¿Por qué se distancian las parejas? ¿Por qué hay tantas diferencias entre dos personas que parecían que solamente triunfaría el amor? Señor Aníbaldez, usted que es un experto en relaciones de pareja Es que pues la monotomía Alex, pues todo se vuelve ya una costumbre Ya el amor pues pasa a ser en segundo plano Y pues ahora sí que cuesta mucho trabajo fomentar el amor día a día Pero pues hay que tratar de hacerlo Alex Porque cuando el amor se va por la ventana nunca vuelve a regresar Parece ser que se casaron para ver quién destruye primero a quién, ¿no? Se enfadan de todo después De todo y pues se vuelven ahora sí que rivales Alex, los que eran compañeros Estas parejas no dialogan, se concentran en buscar un culpable de la situación y reafirmarse en su postura Provocando situaciones rodeadas de gritos, de ironía y de destrucción Eso a largo plazo Lo único que provoca es una profunda frustración e incomodidad en la pareja La cual muchas veces es difícil de superar Y a ver, criatura, por eso no te cases, hombre Ay, no, 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 yo no me caso Miro a las parejas que, Dios santo, falta de comunicación, falta de confianza y respeto Y ay, Dios mío, la relación no trabaja, así mejor me quedo solterita Bueno, y una vez de que se dio el problema Arrepentirse y disculparse resulta difícil Cuando tenemos la convicción de que no somos culpables del agravio Pa' disculparnos, ¿cómo está Canico? Pero cuando somos o nos sentimos heridos una y otra vez por sucesos similares Perdonar es hablar de misión imposible Señor, señora, más comunicación, por favor, digo ¿Qué más diga? Un grupo de ranas iba atravesando un bosque De repente, dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo El resto de las ranas se reunió alrededor de aquel hoyo Cuando vieron que este era muy profundo Les dijeron a las dos ranas que se dieran por muertas Aquellas dos ranas ignoraron los comentarios Y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir de aquel hoyo Las demás ranas seguían insistiendo que se detuvieran Que se dieran por muertas Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas decían Y se dio por vencida Se dejó caer al suelo y murió La otra rana continuaba saltando tan fuerte como podía Nuevamente el grupo de ranas le gritó que ya no sufriera intentando salir Y que mejor se dejara morir Aquella rana saltaba más y más fuerte Y finalmente logró salir Esta rana era sorda Y no le era posible escuchar la plática de las demás Ella pensó que sus compañeras estaban animándola todo el tiempo Esta historia nos enseña dos lecciones en la vida Nuestra boca tiene el poder de la vida o de la muerte Una palabra de aliento a alguien que está pasando por un mal momento Puede reanimarlo y ayudarlo Y salir adelante Una palabra destructiva a alguien que está pasando por un mal momento Puede ser lo único que necesite para matarlo ¿No cree usted? Todo lo que siempre has querido está del otro lado del miedo Así es que no le tengas miedo a nada Solamente a triunfar Señoras y señores Qué padre que están con nosotros Yo soy El Genio Lucas El Genio Lucas presenta Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos Es increíble como el ser humano ha ido evolucionando a través del paso del tiempo Y han inventado muchas cosas que hacen más cómodo el hogar El aire acondicionado En 1902 el estadounidense Will Carrier diseñó un aparato que controlaba la temperatura y la humedad ambiental Mediante un sistema de tubos enfriados Había surgido el primer aparato de aire acondicionado en la historia Y Carrier recibió la patente correspondiente en 1906 Este invento básico al que se le hicieron cambios y transformaciones a lo largo de un siglo Hizo posible el desarrollo de muchas regiones tropicales y desérticas del planeta Vamos a hablar acerca de las velas Aunque sus usos ahora han sido reducidos En una época las velas fueron la principal puente de iluminación artificial disponible en el planeta Sus primeros antecedentes aparecieron en distintas culturas Los egipcios desarrollaron las suyas sumergiendo junjos secos en grasa animal para realizar el proceso de la combustión Los romanos las preparaban sumergiendo papiro enrollado de encebo animal o cera de abeja derretidos Y de ahí tenían sus famosas velas En la década de 1990 las velas vivieron un resurgimiento para fines religiosos y decorativos Surgieron nuevos materiales, nuevas materias primas como aceite de palma y de soya Y hasta el día de hoy las seguimos usando Incluso en los mismos cumpleaños nunca pasarán de moda Que cuantas velitas le ponemos al pastel Ya ni se las pongas porque ni van a caber Bueno por cierto, muchas felicidades a los nacidos o nacidas en un día como hoy En ese inicio de semana para mi es un placer enorme saludarles Ya es lunes y bueno, señoras y señores Hay que seguir moviendo las carnes duro y tupido Yo soy el genio Lucas Esta mañana le mando saludos a José Cervantes Vive en el área de Sacramento, California Es pintor y saluda a su hermano Ismael Cervantes Que anda trabajando en el campo Ahí en el sorteo del elote, la sandía y el melón Saluda a Cate, a Guadalupe, su esposa de José Cervantes Y a sus compañeras de trabajo, Pachis y Janet Moviendo las carnes duro y tupido En este arranque de semana Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña ¿Y qué le molesta el día de hoy, señor Jaime Piña? Todos, todos, no, no sé qué Buenos días, querido Alex Oiga, el tema no va por ahí No es por ahí, María Pero, ay, el fútbol mexicano no se compone Sigue igual de corrupto y se siguen dando las órdenes Y aquí y allá El Tuca, abuelita de Batman, va a ser auxiliar técnico de este muchacho Quiñones a la selección Bueno, pues si es tan bueno, ¿por qué no lo llaman la selección colombiana? Pero bueno, son órdenes de papás cárrega Pero bueno, vamos a lo que te tuje, Chencha Chencha ¿Y sabe qué, mi querido Alex, el genio Lucas? No se vale ¿Cuál está la plaza función para infieles? Múltiples cuentas en la misma aplicación Una función especialmente para aquellas personas que gustan ser infieles a sus parejas sentimentales El WhatsApp sigue siendo la favorita Pero los innovadores de meta quieren seguir siendo los número uno Y valiéndole a quien perjudiquen Ellos quieren seguir ganando millones y millones de dólares Y las consecuencias les vale M Usted puede creer, agregar, usted puede agregar más de una cuenta en la misma aplicación Esto servirá para que los infieles hombres y mujeres sigan haciendo sus fechorías de las suyas Si de por sí la perra es brava y la cucan Y esto usted lo sabe Agregar más homicidios, más feminicidios Niños huérfanos, más matrimonios separados Mujeres y hombres divorciados Y una catástrofe en las relaciones familiares Sí, yo estoy de acuerdo Cada quien tiene libre albedrío Pero están dando armas a los pecadores infieles Pecadores adúlteros Y sabe que mi querido Alex, el genio Lucas Señor Jaime Piña, déjeme le digo algo Que cada quien está con quien quiere estar Y pierde lo que quiere perder Con conciencia y conocimiento propio Nadie obliga a nadie a hacer cosas que no desea Y como dice el señor Jaime Piña No se vale Le pensó Aquí está la canción que quería José Cervantes Para su señor esposa Katia No quería, la quiere Y la vamos a escuchar a todo volumen Donde quiera que anden trabajando ¡Saludos! Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Y va Ya nunca volverás Eso Hay hecho estilazo, señorita Romar Ya quiero grabar un disco para adultos Para señores, para que vayan Porque el de niños no se vendió No, nunca se vendió, señorita Romar Quiero grabar esas que dicen ¡Grabes la peca de un maldito nombre! ¡Venga y grito ametralladora, chamaco! ¡Hoy no más! ¡Puro grito machín, señorita Romar! Pequitas, tú sí sabes, corazón Ay, me comí esta mañana un burrito Con una salsa bien picosa, señorita Romar ¿De verdad, Pecas? Sí, bien picosa Hoy es Pecas Mande Mi mamá se las hace borracha bien buena, mi Pecas O sea, ¿se hace borracha o cómo es? Porque no la entendí bien, señorita Romar No, mi mamá se las alza borracha bien buena, Pecas Pues mi mamá las hace en su juicio y no digo nada Oye, Pecas Mande, señorita Romar Híjole, ya ves que es muy fea el asma, ¿verdad? De repente Sí, la gente no puede respirar Siento como si tuviera un elefante encima de mí Dice una niña en un comercial O me siento como un pez sin agua Ajá Y mucha gente pues ha fallecido cuando le pega ese ataque de asma Y pues que no lo atienden a tiempo, Pequitas Y el día de hoy yo les traigo pues este consejito natural ¿Qué es lo que necesitan? Tomar todos los días dos vasos de jugo de toronja Eso es buenísimo para controlar la fea asma, Pecas Qué bueno, señorita Romar Sí, por eso, Cito Que ayuden a la gente con esos consejos ¿Verdad que sí? Hay que darle un consejo a las muchachas de hoy Porque antes las mujeres cocinaban como su mamá, señorita Romar Sí, Pecas, y ahora Ahora toman como su papá las condenadas A ver, Elias, permíteme un segundo No te me vayas, ahorita platico contigo ¿De acuerdo? Quiero mandarle saludos a Refugio en Mississippi ¿Cómo estás, Refugio? Gracias por llamarnos A Oscar en Phoenix Que quiere que le llamemos a Maritza Arias Hoy celebrando su cumpleaños Número 19 Ismael Cervantes, José Cervantes Y a toda la familia Cervantes En Sacramento, California Les mando un saludo Hay un adulto en casa Hay una persona de la tercera edad Un abuelito Un papá Un tío La depresión es una enfermedad que puede afectar severamente el funcionamiento del organismo Un estudio realizado por el científico de la Universidad de Liverpool en Inglaterra Descubrió que en la tercera edad Puede ser un indicador fatal El estudio hecho hace pocos meses Encontró que una muestra de 300 ancianos Que 17% de ellos presentaba cuadros de depresión Y 7% murió presentando cuadros de depresión Sin embargo, otros males siguen siendo inquietantes 41% de los ancianos deprimidos Tuvieron que ser ingresados al hospital Con enfermedades diferentes a la depresión Por ende, este mal debe ser tomado más en serio Sobre todo a medida que las personas se envejecen Cuidando de no dejarlos solos De estar al pendiente de sus necesidades Y sus enfermedades Porque es muy triste Que ellos te hayan cuidado Te hayan brindado apoyo en su momento Pero como ahora ya no pueden hacer mucho por ti Los haces o los hacemos a un lado Y como dijo el señor Jaime Piña hace rato ¡No se vale! Cada mañana en sus hogares También en su corazón Eugenio Lucas ¡Qué pulmones del famoso chiquis del Super Show de los Vázquez! ¡De México para el Mundo! ¿Cómo estás Mario en New Jersey? ¡Buenos días! ¿Cómo te va? ¡Muy buenos días! Muy bien, muy bien ¡Qué bueno! Me da mucho gusto ¡Ay! La reina del hogar cumple años Mario, te voy a preguntar algo ¿Con cuál palabra dejas a tu señor esposa? Con amorosa, trabajadora, bonita, buena, inteligente ¿Cuál es la palabra perfecta para describirla? Mira, la palabra perfecta yo creo que tú la tienes en una reflexión Y es tu gran mujer Mi mejor amiga Aparte de ser la mujer que amo Eres mi mejor amiga La que escucha mi rutina diaria Hasta quedarse dormida Aconsejas todos mis problemas Y te preocupas Y te preocupas por mi salud Dios me dio dones hermosos Pero amarte Y será siempre Mi mejor amiga Buenos días Por darme un año más Por la alegría Por la alegría Por la tristeza Por todo Se lo agradezco Que este año perdí a mi hermana Pero me dio mi nieto Que acaba de nacer Y pues le agradezco Adiós por todo Felicidades preciosa Y bueno Pues ahí está el concepto De tu señor esposo Para ti Es de que eres Un mujerón Y este mensaje Se fue hasta New Jersey Felicidades Rosa Complacido Mi estimado amigo Mario Muchas gracias No me gusta trabajar Te puedo pedir que le pongas la canción Te puedo pedir que le pongas la canción A mi linda esposa Como no Con todo el gusto del mundo La dejamos Para que la disfruten Aquí en New Jersey Y a todos los esposos Enamorados de sus señoras Aquí está el mensaje Y la canción Que solicita Mario Desde New Jersey Saludos Adrián de Chicago Perdió la llamada Es que estaba escuchando Digo Mario ¿Quién habla? Hasta le puse Elías Porque no le entendían Absolutamente nada De lo que decía Ahí está entonces Dejamos la canción Para Rosa Álvarez De parte de Mario El show del genio Lucas Que bonito que nos pongan a trabajar Saludos a Katia Guadalupe Y a sus compañeras de trabajo Ahí en el sorteo De El Elote La Sandía El Melón Andan trabajando en el campo Desde muy temprano Para Pachis Y Yanet De parte de José Cervantes Saludos a Refugio En Mississippi Maritza Arias Cumpleaños Vive en San Diego Su papá Oscar De Phoenix Dijo Háblale por favor Como a las 8 o 9 de la mañana Ya que haya despertado Como no Con todo el gusto del mundo Adrián de Chicago Tiene fiesta Quiero saber Que fiesta tienes hoy Amigo Adrián Llámanos Mario de New Jersey Y gracias a toda la gente Y gracias a toda la gente Que se toma la molestia De no perder el buen gusto También de llamar A la radio Y donde trataremos De complacerle A la brevedad posible Omar Cierro Promesas de la Virgen Promesas de la Virgen a quien porte el escapulario Sus palabras fueron Libraré del purgatorio Y llevaré al cielo Y llevaré al cielo a cuantos mueran Vistiendo mi escapulario ¿Quiere más datos curiosos? Aquí está Omar Fierros Datos curiosos Cosas que no se aprenden en las calles Mijo Edúcate en Yo, yo, yo No lo sabía ¿Sabías que en 1999 El paracaidista Joanne O'Reay Cayó sobre un hormiguero Y recibió cerca de 200 tuquetes? Una repentina liberación De adrenalina Provocada por el ácido fórmico De los piquetes de hormiga Mantuvo su corazón latiendo Hasta que llegó La ayuda ¿Sabías que la Coca-Cola Se llama así Porque al principio Tenía hojas de coca Nueces de cola Y una hierba aromática Llamada damiana? En 1902 Se eliminó la hoja de coca Por orden judicial Pero el nombre Se le quedó ¿Sabías que el submarino Más grande Jamás construido Fue el 941 Akula Y se echó a la mar En Rusia En 1980 Medía 171.5 metros 2.5 veces Más de longitud Que el avión Jumbo 747 Y tenía 20 misiles Balísticos De alcance De 8300 kilómetros Andy Valdés En acción Un segundo Ahora te tomo Tu información Bertita Preciosa ¿De acuerdo? Sí Muchísimas gracias ¿En qué trabajas? En un empaque De la fresa ¿A qué hora Se empiezan A mover las carnes? A las 7 Bueno, el que madruga Dios le ayuda 5 de la mañana Con 43 minutos En el Pacífico Saludos a los amigos Del Este 8 de la mañana Con 43 minutos Milwaukee Tulsa Omaha Queremos escucharlos también 1-877-354-3646 Y claro No podemos olvidar Albuquerque Amigos de Denver Gente que nos hace El favor de escucharnos En Arizona En Texas En todo California En Las Vegas Y en pueblos que vamos pasando Y saludando La historia de una canción Bienvenidos ¿Cómo están todos ustedes? Feliz inicio de semana Familia Bonita Ya estamos aquí En el show más familiar De la radio en español Hoy hablamos de la bonita canción De los Bukis Será mejor que te vayas Fecha de lanzamiento De esta bonita canción Fue en el año de 1995 La canción trata Sobre una persona Que está pasando Por un momento Muy difícil En su relación Con su pareja Y que cree Que es mejor Que la pareja se vaya Se sienten muy tristes Y nostálgicos Cuando piensan En su pasado Y esto pues Está afectando Su relación actual La persona pues Está luchando Con sus emociones Y no quiere arrastrar A su pareja Con ellos Así que creen Que es mejor Separarse Una canción De gran Marco Antonio Solís Y bueno Cabe destacar Que pone Nada más y nada menos Que a los Bukis En la escena musical Nuevamente Con un éxito más Con esta canción En una época Donde brillaban En todos los lugares Donde se representaban Estaba la Bukimanía En su pleno apogeo Mi querido Alex En un momento Donde bueno Los Bukis Eran los únicos Y bueno Cabe destacar Que con esta canción Pues hacían la diferencia Con una muy bonita historia Y bueno Pues decían ellos Será mejor Que te vayas Oiga señor Dani Valdés ¿Cuál es la cantidad Más grande Que ha dejado De propina En un restaurante? Ah Yo creo Unos 28 dólares Mire Igualito Que la familia De la Dinastía Aguilar Pues usted De la Dinastía Valdés No se podía dejar Un mesero expuso En las redes sociales Que la famosa Dinastía Aguilar Le dejó una propina De 20 dólares En un restaurante Ahora este mesero Ha sido despedido Por andar de lengua suelta A ver Gastos Mascariñas Cuéntanos bien la historia Querido Genio Y amigos Muy buenos días Aquí le presento En exclusiva Lo más nuevo Lo más nuevo de Pepe Aguilar Esto lleva por nombre El mesero lengua suelta Mi familia Estaba hambrienta Buscando una buena cena Y fuimos a un restaurante Y fuimos a un restaurante En el estado de Texas Pedimos varios platillos Y unas cuantos Y unas cuantas cervezas El mesero que atendía Actuaba un poco extraño Luego, luego se notaba Que quería hacernos daño Y ahora anda diciendo Que somos unos tacaños No le gustó la propina 20 dólares dejamos Notamos que antes de irnos Él comenzó a grabarnos Para subirlo a las redes Porque quería quemarnos No lo hubiera hecho Diría mi papá Me enteré que al mesero Le dieron una sorpresa Después de lo que nos hizo Ya no está en la empresa Él sabe que lo corrieron Por andar de lengua suelta Y a la otra no le voy a dar El show del gen Uy, no me imagínese ¿Quién hizo bien Y quién hizo mal Allí en esa historia Señor Ani Valdés? No, pues yo pienso Que en este caso Pues el mesero Sí, pues ahí hay que aceptar Lo que te da, ¿no? O es obligación O es de ley Que hay que dejar Buena propina a fuerzas No, no, no No es obligación Pero bueno Hay que dejar el 15%, ¿no? Pero lo que pasa Es que los meseros Viven más a base De la propina Que del sueldo, ¿no? Correcto, señor Por eso yo creo que Hay que esmerarse Por hacer muy buen servicio Y de esa manera Pues la buena propina Vendrá Ahora ¿Piensas que porque son famosos Tienen que dejar buena propina? Donald Trump Es de lo más agarrado Y eso Que el dineral Que tiene Exacto Dice que él No lo invitas A las fiestas de cumpleaños Porque él no te va a dar Un buen regalo Si crees que te va a dar Un buen regalo Estás bien equivocado Cada mañana En sus hogares También en su corazón El Genio Lucas La celebración de toda una vida le espera Festeje los 100 años de Disney en Disneyland Resort Todos los detalles en www.alexelgeniolucas.com Omar Cierros En acción En acción Oiga si quiere boletos para ir a Disneyland Visite mi sitio oficial Alexelgeniolucas.com Y regístrese Cada viernes haré un sorteo Así es que toda la suerte del mundo No es necesario comprar Para participar Es la promoción del mes de agosto Para que se quede con nosotros Quiero mandarle un saludo a la gente Que nos escucha en Jalpa, Zacatecas Ahí está la familia Serna Gómez Gracias Amparo por escribirnos Saludos a su señor esposo Joel Sandoval Borja Muy amables por estar con nosotros Oiga pues Ya que andamos por México Mexicana de aviación Vuelve a las andadas Después de conocer la flota más moderna del mundo Otras ya no te parecerán tan modernas Mexicana La primera siempre será la primera Chiquillos hace 13 años La aerolínea más antigua de México Que se fundó en 1921 Llegaba a su fin Y déjenme les cuento que lo viral Este fin de semana fue que el gobierno mexicano Anunció que realizó la compra De la marca mexicana de aviación Por un total de 815 millones de pesos Mexicana es back in business my friend Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico Para lograr justicia a 7407 trabajadores y trabajadoras de mexicana de aviación Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados Lograron un consenso para vender las marcas de mexicana de aviación Al gobierno de México Permitiendo con ello Que retome el vuelo La línea aérea Que será de todas y todos los mexicanos La aerolínea ofrecerá 20 rutas por todo México Y la venta de boletos comenzará a partir del 20 de septiembre ¿Cómo la ven? ¿Están listos para volar otra vez? Y escuchar los anuncios del piloto Que se entiende bastante que dice Con esto aquí el genio hashtag sigue trending Mexicana Vuela en lo más alto Una producción de Omar Fierros Y bueno pues Casi, casi este Eso pasa nada más en las líneas de autobuses, ¿no? ¿Qué? Sí, en algunas líneas de autobuses es muy Pero Sí, no, no Los pilotos y en los aeropuertos ya se entiende todo perfectamente bien Sí, señor Señores pasajeros con destino a Al corazón de Andy Valdés Directamente Exactamente Bueno pues ahí está Estamos a sus órdenes Al 1-877-354-3646 Desde México ¿Cuál es el teléfono, señor Andy Valdés? Es el 800-681-8177 Correcto Muy bien dicho 800-681-8177 Prometí que te amaría por siempre Pero desde hace tiempo ya no sé nada de ti No sé cómo estás Ni lo que haces Pero mi promesa es eterna Y aunque pase el tiempo Te seguiré amando Si no me contesta Maribel Me voy a la reflexión que tengo preparada Para la gente que nos hace el favor de acompañarte No, está bien dormida todavía Maribel La vida es demasiado corta para despertar en la mañana con remordimientos Ama a las personas que te tratan bien Olvídate de los que no lo hacen Y cree que todo sucede por una razón Sin saberlo puedes estar viviendo los mejores años de tu vida Así es que disfruta Y agradece siempre por lo que venga en el camino Que tengas una excelente semana Un día Un caminante llegó a la orilla de un pueblo Y encontró a un anciano que descansaba bajo la sombra de un árbol Y le hizo la siguiente pregunta Buen hombre ¿Cómo es la gente de este lugar? A lo que el anciano contestó Dime tú primero ¿Cómo es la gente del pueblo? ¿De dónde vienes? El caminante no titubeó en decirle que la gente de su pueblo Era gente mala Muy orgullosa Interesada Y criticona Ante la respuesta del caminante El anciano dijo Pues exactamente Así es la gente de este lugar Un poco después llegó al mismo lugar otro caminante Que tenía la misma curiosidad De saber cómo era la gente del pueblo de ahí De igual manera El anciano contestó lo mismo que al anterior Dime cómo es la gente de tu pueblo Y te diré cómo es la gente de aquí Aquel joven caminante le dijo que en su pueblo Todos vivían con mucha tranquilidad Porque no había gente de malas costumbres Sino por el contrario Todos se ayudaban y buscaban el bienestar de los demás El anciano le contestó Mira qué coincidencia Porque exactamente así es la gente de este pueblo Mientras el viajero se iba alejando poco a poco Un muchacho que estaba cerca Y había escuchado la conversación del anciano Con cada uno de los caminantes Se acercó y le dijo Abuelo ¿Por qué les contestaste a los caminantes de forma tan diferente? Al primero le dijiste que aquí en este pueblo somos malos Y al segundo por el contrario Le dijiste que somos buenos El anciano muy sereno Le explicó la importancia que tiene en la vida diaria El buen trato con todos Pues como tratemos a los demás Así nos tratarán Y lo que uno siembra Eso cosechará Tratemos de aprender la lección Y pongamos en práctica estos buenos consejos Porque es así como lograremos Que se vaya terminando toda clase de violencia y egoísmo Logrando así la paz Y tranquilidad Un saludo para la gente de Utah Especialmente para la cumpleañera María Elena ¿Cómo estás María Elena? Bien ¿Nacida dónde María Elena? Allá en Tlaxcala Arriba Tlaxcala Que también es pueblo Y la saludamos así Me gusta la forma en que me tratas Me gusta tu forma de hablarme Me gusta cómo me alegras el día Me gusta cómo sin verte Te siento Me gusta pensar en ti cuando no estás Me gusta tu físico Me gusta tu interior Me gustas Tú Tú Hoy desperté Con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti Andas bien enamorado José Díaz Sí, es que es una mujer En toda la extensión de la palabra Súper, súper mujer Qué bonito Ayer celebró su cumpleaños ¿Qué le hiciste el día de ayer, domingo? Pues como se la pasó trabajando El cumpleaños lo hicimos el sábado Un pequeño parecillo Así en la casa Eso Felicidades, María Elena Muchas gracias Bueno, que te la hayas pasado muy bonito Y que sigas cumpliendo muchos, pero muchos años más Y sobre todo al lado de José Díaz Me puedes dedicar la canción La de Te Regalo ¿Cuál? La de Te Regalo La de Carla Morrison Cómo no Con todo el gusto del mundo José Genio Voy a unos mensajes Pero antes dejo a Gerardo Reyes Y regreso con la canción Que nos ha pedido José Se llama Te Regalo Como dicen los grandes poetas Muchas gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Por hacerme reír Por las pláticas nocturnas Por siempre escucharme Por estar conmigo Gracias por haberte cruzado en mi camino Ahí quedó la dedicatoria para esos esposos enamorados Que nos hacen el favor de acompañarnos Y especialmente para la gente de las tres ciudades hermanas Torreón, Gómez y Lerdo De allá viene Chely ¿Hace cuántos años llegaste a Estados Unidos tú, Chely? Ah, pues sí, bola todavía Una polluela Aquí la polluela ya se hizo gallina No, bueno, pues sí Gracias a Dios Con cinco pollitos Mira qué bonito Chely nos escucha en Oakland, California Le agradecemos enormemente Y hoy su muchacho Jorge González Celebra su cumpleaños Número 34 Nació a las 8 de la mañana Y dice Chely Quiero que le llames a las 8 de la mañana Para saludarlo y festejarlo Hoy en su cumpleaños Y lo haremos Con todo el gusto del mundo Cuídate Chely Muchas gracias Y también quiero decirle Que voy a ser abuelita ¡Ah! ¡Soblenente! ¡Mira! ¿Cuándo? Feliz de la vida Le quiero dar gracias a Dios Únicamente ante todo el mundo Decir que Mi pollita Adriana González Sánchez Y mi hija Gabriela González Sánchez Que vive en San Diego Van a ser mamases Una se va a aliviar en enero 9 Y la otra en enero 11 Mira, Dios bendiga a tus nietecitas Y que vengan con bien O tus nietecitos Rosemar y el Pecas Con la chispa de buen humor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me embarraste como bronco A todo galope ¡Ay! ¡Ay, Pecas! Yo soy bronquito ¡Ándale! Soy bronquito Eres bronquito Sí, porque José Guadalupe es bronco ¡Ay! Y el genio Lucas es broncudo ¡Ajá! Te estoy oyendo hasta acá Ya, vas a ver No quedaba dormido, pues ¡Ay, ya! No le faltes el respeto Se va a enojar, Pecas ¡Ay, pobre don! ¡Pobre don! ¡Pobre don! Ya déjalo en paz, Pecas Hola, señorita Rosmar ¿Qué pasó? Yo me podría usted prestar mil dólares Corazoncito, cuando regrese de España Te los presto ¿Y cuándo va a ir a España? Nunca pecas ¡Ja, ja, ja, ja! Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡Y ándale! Lo más macabro en radio ¡Ándale, señor Jaime Piña! ¡Y ándale! ¿Cómo amanecieron esos radioescuchas? ¡Fénix de Alex, el genio Lucas! ¡Y ámonos! ¡Y ándale! ¡Oigan esto, muchachos! Un jugador, Wander Franco Pelotero de Tampa Bay Investigado por presuntamente Estar involucrado con una niña Con una menor de 14 años La niña lo denunció Y publicó fotos Donde están abrazados Donde se están besando Y háganme usted el favor Es un chavo de 22 años Y la niña de 14 Imagínese usted Imagínese nada más ¡Y ándale! En Guanajuato, Guanajuato ¿Qué está pasando? Algo grande está ocurriendo Con la humanidad Un loco marihuana Depravado Sorprende a su santa madre Dormidita Le avienta solvente Y le prende fuego Y le grita Para que te mueras El ataque dejó a la mujer Ya para morir Este despiadado hijo Continuamente agredía a golpes A su anciana madrecita Y la amenazaba de muerte Esta vez el malvado hijo Casi logra sus propósitos De no ser por otro muchacho Hijo de la señora Que con una cobija Logró apagar las llamas La mujer está muy grave En un hospital Y el malvado hijo Está tras las rejas ¡Y ándale! En Houston, Texas Maestro cambiaba sexo Por buenas calificaciones Híjole Lo que hay que ver Caray Dos chamaquitas Cayeron en las artimañas Del docente Era profesor De distrito escolar Independiente de Houston Sus alumnos Eran niñas de 14 años Dios mío Abdurá Milani De 27 años Enfrenta cargos Por solicitarles A los dos estudiantes Que le hicieran actos sexuales En un salón De la escuela secundaria Marshall Y les daba crédito extra Las chicas Se aceptaron Cada una por separado Una jovencita Le comentó a su mamá La mamá La policía Y la policía Le dio pa' dentro De una celda Y ándale En Los Ángeles California El asesino En serio De mujeres De la vida galante En Tijuana Brian Rivera De 30 años Podría ser Extraditado A México Por el asesinato De tres mujeres A las que se llevaba De un famoso Barrio de Tijuana Donde proliferan Varios Hoteluchos Cantinas Y mujeres Dedicadas a la prostitución Además Se le atribuyen Dos asesinatos Más Con las mismas Características De su modo De operar Y además Identificado Por encargados De moteles Y cámaras De seguridad Ya fue arrestado Aquí en Downey Por agentes Del FBI Por lo pronto Lo están esperando Las autoridades Mexicanas Pobre Brian Pero así Te va a ir En este penal En este penal De Tijuana La verdad A mí lo que me da Mucha tristeza Es con los padres Unos viejecitos Que todavía Defienden al muchacho Y dicen que es un muchacho Muy bueno Y muy noble Pero Caras vemos Más para abajo No sabemos Para el programa De mi amigo Alex Eugenio Lucas Y ándale Caime piña Dice ¿Qué dice Mi querido Ale? El hombre Es el arquitecto De su propio destino Cada mañana En sus hogares También En su corazón Eugenio Lucas Un saludo Para la gente Que seguía La casa De los famosos En Estados Unidos Yo no sé Si se haya visto esto Ya con tantas opciones En la tele Ya no sabes Ni qué ver Michelle Rivera Agarras el remote Y le cambias a un canal Y a otro Y a otro Y a otro Y antes nada más Eran dos opciones Michelle Así es Pero mira Por ejemplo Querido Alex En el caso de México Y calculando La cantidad de personas Que votó ayer Para que ganara Wendy Guevara Estamos hablando De más de 40 millones De votos Pudieron repetirse Algunos Pero estamos hablando De 40 millones De votos Más que las elecciones De la presidencia De México Pasada O sea Les interesa más Quien gane La casa De los famosos Que la presidencia Sí, sí Porque sí es un tema Debatir Para aquellos Que no tengan Idea En nuestro país Las últimas noticias Junto con lo que Ha pasado en la casa De los famosos También No sé si ustedes Supieron Un sujeto Un asqueroso Un enfermo Asesinó a una mujer A cuchillazos A plena luz del día En una calle De Guanajuato Es más Hasta el presidente Del Salvador Nayib Bukele Habló sobre este tema En los feminicidios En México Hubo tres feminicidios Más en el país Es decir Asesinaron a mujeres Por razón de género Hubo jornada violenta En Guerrero Jornada violenta En Morelos El alcalde de Tangancí Cuaro en Michoacán Mató a dos perros A balazos Y sigue impune Ese hecho Hubo apagones En todo el país Que ha dejado A miles Incomunicados En Baja California En Jalisco En Nuevo León En Sonora Varios elevadores De distintos sims En el país Se quedaron Estacionados Y tuvieron que rescatar A personas Más de 500 migrantes Hasta solo el fin de semana Fueron rescatados En casas Asesinados Por asegurados Por la Guardia Nacional Y el Ejército Y un proceso electoral Viciado Con ataques de género En redes sociales Todos diciéndose De palabras Normalizando La violencia verbal En fin Pero ayer 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 ganó Wendy Guevara Un hombre trans Muy querido Por la comunidad LGBTQ Y también los que no Son de la comunidad Ícono además Se ha convertido En un ícono Pero además Dimos cuenta Que está el cariño De muchos mexicanos Ayer lograron Más de 40 millones De votos La Casa de los Famosos Alex de Auditorio Se ha posicionado Como uno de los programas Más vistos en el país Y ha impulsado Los niveles de audiencia En la televisión abierta Que hace décadas No había Es más Cuando Lucerito Salía allá En las novelas Hace como 20 años Todavía se lograba Ese rating Ahora Ahora está La Casa de los Famosos Y viene la segunda parte Que no sabemos Si rebasará O le ganará La primera parte Pero la pregunta es ¿Está bien Tener esta distracción? ¿La necesitamos Los mexicanos También para esparcirnos Divertirnos O también nos desenfoca De las verdaderas situaciones De las que debemos Tomar un teléfono Para llamar Denunciar Así como votamos También para pelear En las redes sociales O congregarnos Como lo hicieron ayer En la zona rosa Cientos de miles De personas Para rezar Para que sea Wendy Guevara Alex Quien gane La Casa de los Famosos A mí me deja Esa gran Gran reflexión Y moraleja De que efectivamente Nuestro país Por lo menos Un poco menos De la mitad De nuestros habitantes No está conectado Con la realidad Y por eso Por eso hay muchas cosas Que no cambian Oye y también Ya un México Muy abierto ¿No? Muy abierto Claro por supuesto A ver El hecho de que haya llegado De entrar a Wendy Al programa Pero mira Fue una estrategia Muy inteligente De Televisa Independientemente De que sea una persona Un hombre trans Es una persona Como promedio Muchos mexicanos Que sale de la pobreza De un lugar Donde también se vive violencia Donde sus papás Lo violentaban Porque él quería ser trans No quería ser gay Nada más Quería ser trans Quería convertirse en mujer Y gracias a un video Seguramente muchos Lo recordarán Donde se dice Perdida Junto con una amiga También hombre trans Que están perdidas En el campo Que unos viejos Dice ahí Los dejaron De la nada Pues se hicieron Muy famosos Pero la historia De esta joven Ahora mujer Por así decirlo Hombre trans Pues es la historia De muchos mexicanos Y para ella El triunfo de ella Fue el triunfo De muchos mexicanos Que han estado pobres Que han estado jodidos Y que salen Y ahora tienen un botín De decenas de millones De pesos En su bolsa Para cambiarse La vida Y la de su familia Entonces querido Alex Vemos a la Wendy Guevara Que triunfa Y por otro lado Tenemos A los partidos Dándose en la torre Haciendo más pobre al país Un presidente Que le vale Puede absolutamente todo Pues que va a ver Los mexicanos Por supuesto Que van a estar enfocados En ver En ver a la casa De los famosos Aunque se están viendo A Sergio Mayer Y a muchas personas Que antes ni siquiera Eran tan queridas Y que ahora salen Como verdaderos dioses Después de haber estado En este reality show Es increíble Y su género Es lo que pasa en México Sin duda Reportó Michelle Rivera En vivo y a todo color Desde Sonora, México Buena semana Michelle Buena semana Querido Alex Un saludo a todos Con todo el amor Y con toda esta pasión Me gusta mucho tu programa Adelante Con toda esa maravilla De ser de los que eres Esa gran idea De que Todo el mundo Tanto tú como nosotros Podamos expresarlo De una manera más amplia En Pensilvania Explotó un hogar Y hay cinco muertos Pati Estrada Así es Alex Alex Que tal Buen día Buen día Toda tu gentil auditorio Cinco muertos Dejó esta explosión De una vivienda En Pensilvania Ocurrió el domingo Y ocurrió el domingo Es caro Es caro De estos delincuentes La multitud Entró a la tienda Nordstrom's Del Mall De Los Ángeles California Robó mercancía Con valor De más de Cien mil dólares Ocurrió el sábado Por la tarde En la tienda Nordstrom's Del Mall De Tupanga Cuando una tromba De individuos Vestidos de negro Y pasamontañas Entró corriendo A la tiendas Salió con una gran cantidad De prendas De vestir Bolsas Y otros artículos De valor Este es el segundo Robo Multitudinario Donde varios De los ladrones Que entran A saquear tiendas Pues son similares Muy incidentes El martes pasado Ocurrió en una tienda Yves Saint Laurent En Glendale También California Ahí los delincuentes Se llevaron mercancía Por valor De más de Trescientos mil dólares Oye que miedo Si no Imagínate Para los negocios Los clientes Los trabajadores Los negocios Y para cuando llega La policía O sea nadie se mete Estos tipos Llegan y arrasan Y salen Se ven muy jóvenes Porque corren muy rápido Se ve que son Jóvenes sin que hacer Y ojalá Que las autoridades Hagan algo Y refuercen La seguridad En todos los centros Comerciales Porque pues ya no va a poder Uno a ir tranquilamente A hacer sus compras Digna y decentemente Radio Escucha Pregunta Estoy en El Salvador Perdí mi pasaporte americano Ya tengo que regresar A Estados Unidos ¿Qué hago? ¿Qué haces en esa situación Pati Estrada? Gracias a nuestro Radio Escucha Que se reportó Desde El Salvador Alex Para decir que Se está de vacaciones Ya tiene su vuelo De regreso Y bueno pues Contacte a la embajada Situaciones similares En cualquier embajado Consulado de Estados Unidos Más cercano Donde se encuentra Ahí vaya Pregunte por sección De asistencia consular Tan pronto Y se entere Que se le extravió El pasaporte Y de una vez Pues llévese las fotos Del tamaño pasaporte Porque si se lo dan De emergencia No va a tener Que perder tiempo También puede llamar A la oficina De servicios A ciudadanos Estadounidenses En el exterior En una playera En cinco dólares Cuando sabes Que cuesta Cien Quien va a decir Que no Digo Dentro de la moral No cabe Pero desgraciadamente Pues va a ser muy difícil Pero recuerde Como dice Pati Estrada Tanto peca El que mata La vaca Como el que agarra La pata Claro Que la moral Gane Yo prefiero Traer Una blusita Barata De cualquier lugar De oferta Barata En vez de contribuir A los delincuentes Porque Pues hoy Ocurrió En esa tienda Esos no se van A tocar el corazón Cuando ocurra En su casa A estos ladrones Por cinco dólares Matan No compre Robado Cuide su vida Y no contribuya Y que la moral Gane Ante cualquier Gusto Porque pues es un gusto No es una necesidad No hay dinero Pues no hay dinero Ponto Si vive en México Y de repente Pierde su pasaporte Trate de llegar A la frontera Y en Tijuana Es más fácil Pasar este Vía terrestre Que volando Volando Va a ser prácticamente Imposible Porque la aerolínea Requiere del pasaporte Para poderle registrar De otra manera No habría nada Que pudiera hacer Por regresar A los Estados Unidos Pati Estrada Así es Digo los consulados Te ayudan Pero Bueno fuera que Llegamos Y le decimos Hey tengo este problema Como no Ahorita le digo Así como no No es así Si, si, si Y lo digo Por experiencia propia Claro Tenemos la ventaja Los mexicanos Que podemos Pues ir En el mismo país Llegar ahí A la frontera Y ahí mismo Podrías tener Algún permiso O alguna situación Que comprueben Que eres tú Y poder Pasar a Estados Unidos Pero la gente Que es de Centro O Sudamérica Pues tiene Que seguir Los procesos Pero lo más sencillo Ir a una embajada Hualuco Su lado de Estados Unidos En el lugar donde se encuentre Y ahí le podrían ayudar La voz y ayuda Como siempre al servicio De nuestra comunidad De Patty Estrada Para bailar en sus hogares También en su corazón El Genio Lucas El show del Genio Lucas Efectivamente Por las mañanas Para tener un aliento fresco Y mis dientes sanos Yo uso Cress La pasta dental Número uno De Estados Unidos Que presenta La reflexión De la hora Cress Pro Health Y que por cierto Es un saludo De cumpleaños Para Max Amante Que vive en Taylor Texas Hoy celebrando su cumpleaños Y su hermana Nélida Le manda estas palabras Con mucho cariño Y respeto Querido hermano Si me pusiera a contarte Todo lo que significas Para mí No acabaría Todo el día Sabes Eres muy especial Hemos crecido juntos Y aunque no somos perfectos Somos del mismo amor Y de la misma armonía Te deseo que cada día De tu vida Se llene de mucha paz Mucho amor Mucha fe Y buenas amistades Pero sobre todo De infinitas bendiciones Te quiero mucho Querido hermano ¿Cómo estás Max? Buenos días Ahí estás Max Ah no Ella es Nélida Ahora sí Aquí está Max ¿Cómo te va Max? Muy bien Muy bien Gracias Bueno pues aquí Tu hermanita Saludándote Con todo el gusto Del mundo Esperando que tengas Un buen cumpleaños ¿De dónde son ustedes Max? Originales de Guerrero Ah mira que padre Que andan haciendo Tan lejos de su tierra Pues acá nos trajo el destino Buscando la papa ¿Verdad? Nélida Ahí está tu hermano Max Muchas felicidades Manita Que Dios te bendiga Y te deseo Lo mejor de la vida Gracias hermanita Se agradece Tus buenos deseos Te quiero mucho Gracias Sí yo también Te quiero mucho Y gracias a Adel Por cumplir Esto de Felicitarte Esas son las Las palabras Que nunca debemos Guardarnos Las expresiones De amor Porque todos Vamos de paso Pensando que nos vamos A quedar Aquí toda la vida No es así Cuando menos Piensas Ya no están Esas personas Que tanto queremos Y nos quedamos Con tantas cosas Guardadas en el corazón Que después no sabemos Cómo sacarlas Max feliz cumpleaños Nélida Gracias por tomarte La molestia De llamarnos ¿Eh? Sí Gracias Que Dios te bendiga Gracias Que tengas Un excelente día Amiga Fíjese que No cabe duda Que hay cada historia De los hermanos De donde podemos Aprender mucho Hay que ser más Expresivos Y acercarnos Y no despegarnos Tanto de ellos Porque Le digo En un abrir De cerrar de ojos Todo puede cambiar En cierta región Vivía un padre Con sus dos hijos Vivían siempre En armonía Cultivaban sus tierras Con esmero Obteniendo muy buenas cosechas Ambos hermanos Eran muy unidos Pero un mal día Falleció su padre Y el amor de hermanos Se fortaleció Mucho más Pasó el tiempo Y uno de los hermanos Se casó Y tuvo varios hijos Mientras el otro Permaneció soltero Como se necesitaba Privacidad La casa fue dividida Tocándole la parte Más pequeña Al hermano soltero Al comienzo No hubo problemas Pero los amigos Le decían al soltero Que era un tonto Ya que la casa Tenía que ser dividida Exactamente En partes iguales Los meses Iban pasando Y los hermanos Cada vez Se distanciaban Más y más Hasta que terminaron Dividiendo toda la propiedad Cada uno Tomó su parte Y vivieron en casas Separadas Incluso Dejaron de hablarse Fue coincidente Que se presentaron Tiempos de sequía Y las cosechas Eran mucho menor El hermano soltero Quien era a la vez El hermano mayor Se puso a pensar En su hermano Con familia E hijos Pensando que Con su carga familiar Pudiera estar pasando Por problemas Entonces Decidió llevarle Un saco de arroz A la semana Y dejarlo en su almacén Sin que su hermano Lo supiera Esto lo haría Los lunes Por la madrugada Así Le ayudaría A pasar la sequía Por otra parte El hermano casado Pensaba Pobre de mi hermano Debe estar pasando Hambre Y como es mayor que yo Puede estar ya cansado Entonces También decidió Llevarle un saco de arroz Una vez por semana Lo haría todos los viernes Por la noche Y lo dejaría En su almacén Así Ambos hermanos Hicieron su tarea Por varios meses Un viernes Fue el cumpleaños Del hermano casado Y se le olvidó De llevarle el saco de arroz Por lo que el lunes En la madrugada Fue a dejarlo Entonces Se cruzó en el camino Con su hermano Ya se iban viendo A la distancia Pero como aún estaba oscuro No estaban seguros Hasta que estuvieron Muy cerca El hermano soltero Le dijo Feliz cumpleaños hermano ¿Qué tal la pasaste? El casado por su parte Le preguntó Bien Pero ¿Qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos Guardaron silencio Se miraron con asombro Y le explicó A dónde llevaba el saco Entonces Se abrazaron Como cuando eran niños El casado Lo invitó a su casa Y fue muy bien recibido Por toda la familia Finalmente Aquellos hermanos Volvieron a vivir juntos Sus terrenos Volvieron a unirse Y se hicieron Mucho más eficientes Luego El hermano soltero Se casó Y cuentan esta historia A sus hijos A través de los años Para que la podamos aprender Todos los que tenemos hermanos Los amigos van y vienen Hoy los tienes Mañana no Pero tus hermanos Nunca dejarán de serlo Alex El genio Lucas Con el toque humano De tus mañanas El genio Lucas presenta A la Viva de México Es Roberto Jordán Enrique Guzmán En México Eso Juan Sebastián Ya no está Juan Gabriel Ya no está Ellos han estado Desde antes Vicente Fernández Ya no está Y ellos llegaron Mucho después Ellos llegaron después Pero Silvia Pinal Le entras al rock and roll De golpe Te quieres llevar Toda la fiesta En una noche Pues no Ahí te diré Ahí está El 17 de noviembre Imagínate que padre Ellos si son artistas Que permanecen No influencer No Que cantan Dos, tres cancioncitas Que pagan Para salir en el radio Y no Y que pagan views En el YouTube No Ellos si son Realmente Gente Que ha permanecido Más 50 años Artistas reales No fabricados Diva de México También porque Y público real Los team tops Hicieron historia Ahora ¿Cuánta gente De su época Irá a verlos Diva de México? Pues los Los nietos Que tienen ahora Sus centavitos Van a decir Vamos a llevar a abuela Y llevan a abuelita Y ahí va abuela O con lo que les dan La pensión De los 65 y más Con eso se compran Su boleto Sin problema Muchachas ¿Cuándo es en el auditorio nacional? En noviembre El 16 Así que vayan De una vez Mira Estamos en agosto Septiembre Octubre y noviembre Tres meses Muy buenos Para que vayas Juntando el 5 Más de 500 años De música Todos juntos Echarle la suma Digo Estoy sumando La edad de cada uno No pero Vayan porque imagínense Todo el puño que va a estar ¿Cuánto le irá a tocar A cada uno de paga? Eso sí Pero Angélica Angélica María Que vive aquí En California Va a ser la madrina Del evento Ella es la estelar La estrella Ah la estrella Perdón ¿Cuál madrina? La estrella Ella es la que va a cantar Es que también Honora Que en honor Se merece Y doña Angélica Sigue cantando Y fuerte Se ve todavía Tenemos a Angélica La novia de México Para un buen rato todavía Oh sí Claro Y ahorita Por ejemplo Shakira Que es de las que permanecen Y que es una artista Porque canta Escribe Y todo Ella Le van a hacer un homenaje En los MTV En los premios Y todo Que se va a hacer En estos días Y para los Hablantinos 60 fechas más Le salieron a Luis Miguel Después de que dijeron Que era un doble Que va a ser el doble Yo he estado viendo Los videos de Luis Miguel Y si es Luis Miguel Bueno A ver Vamos a poner Vamos a poner Que es un doble Vamos a suponer Que sea un doble ¿Puede alguien Tener esa voz? No Y los movimientos Son todos Todos No 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 se puede No ¿Verdad? Puedes Puedes Ponerle una máscara Maquillar a alguien Que se parezca A alguien Echarle una Una luz Para que medio Se parezca Pero El talento No lo puedes No lo puedes Comparar Nunca Jamás Nunca Definitivamente No Entonces A la que le está yendo Muy muy bien Es a Lucero Mijares La hija de Lucerito Y de Mijares No sabes Está estelarizando obra Con María del Sol Guapísima Que yo no sabía Que María del Sol Había hecho Playboy Y ayer me dijeron Acuérdate Que en los ochenta Dije Pues no me acuerdo Que hizo Playboy En los ochentas Si Creo que yo sé Bueno No sé Yo estaba muy chiquillo También no tenía mucho Pero imagínate Todos los años Que tiene María del Sol Otra que se ha cuidado Si Es que Daniela Romo A pesar de que Daniela tuvo cáncer Y sigue Vigente Acaba de grabar canción Dulce Amanda Miguel Todos estos grandes Bueno Le voy a decir algo Diego Verdaguer Se cuidaba mucho Y mire Desgraciadamente Se nos fue también Por el COVID Es que se Pero es que mucha gente Se quiere subir A todos los juegos Eso sí Eso sí De golpe Y pues oye Espérate Se reviente el columpio Ya me voy ¿Qué sigue? Se reviente el columpio Alex La guapísima Mucho dinero Y se ha de tener mucho dinero Porque pues pertenece A la Dinastía Aguilar Ahí sobra el billete Diva de México ¿Quién es? Majo Aguilar ¿Cómo se llama la copla? No voy a llorar Diviértete con el ingenio Ella tiene 22 años Señorita Romar Guau Peca Y es que como mi abuelo Tiene mucho dinero Señorita Romar Ajá ¿Cómo cree que le pusieron Las condenadas muchachas? ¿Cómo le pusieron Peca? El limón Señorita Romar ¿El limón? ¿Por qué? No ve que tiene Muchas propiedades Ajá Ya había un señor Tan chiquito Pero tan chiquito ¿Qué pasaba Pequitas? Que no le cabía Ni la menor duda Era un hombre Tan viejo Pero tan viejo Ajá Que cuando iba a la escuela Sí Escribían todavía Libretas de piedras El exagerado del Pecas Eso Quiero mandarle saludos Hoy en su cumpleaños Número 19 A Maritza Arias 19 años Y su papá Orgulloso de ella De decirle Hija Te quiero mucho Y que te la pases Muy pero muy bonito Y esas palabras De amor Cariño Y respeto Son para ti Maritza Arias Feliz cumpleaños Querida hija No importa Cuántos años pasen Siempre serás La pequeña princesa De la casa Eres mi regalo Del cielo Y la mayor bendición Que Dios me pudo dar Te deseo Mucha felicidad En este día Que estás cumpliendo Un año más de vida Y que puedas ver realizados Todos tus anhelos Y que siempre Estés rodeada De personas Que te aprecian Un papá Y una mamá Siempre quieren lo mejor Para sus hijos Feliz cumpleaños ¿Cómo estás Maritza? Buenos días Buenos días No Si ya me dijo Oscar Ay mija Ya es gerente De una tienda Y trabaja mucho Es bien inteligente Y yo la quiero mucho Y por ti Y por ti Tus papás No Bueno Siempre hay una primera vez Dicen que si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Cuánto queremos A nuestros hijos Y tu papá Oscar Y tu mamá Y toda la familia Contentos de saludarte Ok Felicidades preciosa Muchas gracias Adiós Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas Que Sergio Ramos Podría ser fichado Para ser parte De la defensa Americanista Que más nos cuentas Álvaro el Grupo Morales ¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Morales De los jefes Para toda la unión americana Ah y una vez más Abrió la boca Gerardo el Tata Martino El exdirector técnico De la selección mexicana De fútbol Si El mismo Que nos dejó En la fase de grupos De la Copa del Mundo Algo que no sucedía Desde la Copa del Mundo De 1978 Si México No se quedaba En fase de grupos Desde 1978 En efecto No se fue España No se fue Italia En el 82 Y el 90 Respectivamente Pero en fase de grupos No pasaba eso Desde el 78 Como pasó ahora Con Gerardo el Tata Martino ¿Qué fue lo que dijo? Ya había dicho De que los equipos mexicanos Conocían Las reglas O las condiciones De las cuales se iba a jugar Todo esto Por la queja De los equipos mexicanos De los horarios De entrenamiento La falta de facilidades Para reconocer Los estadios Y las canchas La falta De buenas Herramientas O canchas Condicionadas Para entrenar Entre otras cosas La mala logística De los viajes En fin En fin Escuche usted el Tata Martín Como es el calendario Aceptá jugar Los partidos Todos en Estados Unidos Entendés Que a lo mejor Vas a tener que viajar Mucho más Que los equipos De Estados Unidos Por lógica Consecuencia De jugar siempre De visitante Entonces Cuando vos aceptás Todo eso Ahora no tenés lugar Para los reclamos Que no hable Gerardo El Tata Martino Que falta de sensibilidad Para el aficionado mexicano Por Dios Cuando tácticamente Entregó el partido Contra la selección argentina A la selección de su país Con la cual Contra la cual Presentó línea de cinco Y en los dos antecedentes Que teníamos De línea de cinco Nos había ido mal Con la selección mexicana Bajo el mando Del Tata Martino Y contra la cual No decidió utilizar Nominalmente Un centro delantero Y el antecedente Que había sido Contra Paraguay Sin usar centro delantero Pues lo habíamos perdido También Gerardo Tata Martino Ya cállate Ya cállate Ya cierra el hocico Como siempre Los peros de lunes A veras de los jefes Para toda la unión americana Soy Álvaro el Brujo Morales Gracias Hasta la próxima Chao, chao Es que yo siempre lo he dicho Nadie mejor para defender su país Que alguien del mismo país México, mexicanos Estados Unidos Norteamericanos Y lo digo ¿Por qué? Porque se supone Que es tu selección De los mejores jugadores Ahora Nacionalizar O llevar nacionalizados Naturalizados Es otro tema Difícil de entender Pero así se las juegan En este momento Llegó a usted Por una cortesía De El Toro De El Toro El Acapra Oiga Va a visitar Las Vegas Les recomiendo comer En El Toro El Acapra El mejor buffet La comida La comida fresquecita La comida fresquecita Nada es congelado Todo recién hechecito Ahí Recuerde El Toro El Acapra Echale música Echale música Julián ¿Dónde está Julián? Quiero que cante Tú no tienes la culpa Y dice una Dice dos Dice tres Oye muchacho ¿Por qué no entrevistas A Julián Álvarez Como entrevistaste A Pedro Fernández? Sí, vamos a intentarle Aquí señoras y señores Está la nieta De la Gilbertona Ah, no, 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 no Ella es divertida Oh my God Ella es latina Dice yo Esto es Platícame de tu vida Con Catrina ¡Cállate, mijo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Pedrito Fernández Está aquí en casa! ¡Ay, ay! Ya me controlo Ahora en papel de entrevistadora Y en papel de dama Pedro Pedro, ¿me escuchas? Ajá, sí Soy yo, la Catrina La chica sexy Con quien quisiste Tener una aventura Pero acuérdate Que yo no quise ¡Ah, la pelusa! Oye, Pedrito hermoso Yo no sabía que tú y Tatiana Eran compadritos Sí, somos compadres Somos padrinos Mi mujer y yo somos padrinos De Andrik Su hijo más pequeño Pedrito Pedrito, acércate más Yo no muerdo ¡Ay, Pedrito! Oye, una chiquilla así bien hermosa Cuando tú ya dabas conciertos Pedrito Pedrito Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Increíble, increíble O sea, imagínate que mis hijas Ya la más pequeña va a cumplir 26 años Y este Y digo, oye Pues en qué momento Si yo estoy igualito ¿Igualito que quién? Ándale, cuéntame Sí, sí, sí No te digo igualito que quién Ay, Pedrito Pero tú ni te acabas Híjole, se me vienen Así un montón de recuerdos Así de volada Y dices, híjole Qué rápido ha pasado la vida Lo que eres tú Luis Miguel y Chayán No se hace nada Porque todos nos metieron en formol Pedro No me quites más mi tiempo Se acabó la entrevista Adiós Igualmente muchas denuncias Te mando un fuerte abrazo Fíjate mucho Y fíjate mucho a los amigas Oye, Pedrito Antes de que te vayas ¿No me das un besito? Ay, esa risa quiere decir que no Pues tú te lo fíjate Chao Adiós Gracias a Pedro Fernández Que se prestó para esa entrevista Señoras y señores Le estamos poniendo sus mañanitas A Maribel Valdés Hoy en el día de su cumpleaños Su mamá Berta Le manda este saludo Esperando que se la pase muy bonito Y que cumpla muchos Pero muchos años más Felicidades A Maribel Valdés Feliz cumpleaños querido hijo No importa cuántos años cumplas Es hija Para papá y mamá Siempre serás el niño pequeño No, no, vamos a cambiarle el saludo Si no va a decir Espérame más Soy niña Bueno Aquí está entonces Ahora sí el mensaje Para esta muchacha Hoy en su cumpleaños Se llama Maribel Valdés Feliz cumpleaños querida hija No importa cuántos años pasen Siempre serás la pequeña princesa de la casa Eres mi regalo del cielo Y la mayor bendición Que Dios me pudo dar Te deseo Mucha felicidad En este día Que estás cumpliendo Un año más de vida Y que puedas ver realizados Todos tus anhelos Y que siempre Estés rodeada De personas Que te aprecian Un papá y una mamá Siempre quieren lo mejor Para sus hijos Feliz cumpleaños Bueno Desgraciadamente Después de 10 intentos No contestó tu muchacha Pero ahí ya estamos dejando En su correo de voz El mensaje de cumpleaños ¿Qué más quieres decir A tu cumpleañera Berta? Pues que la quiero mucho Que ya sabe Que es el amor de mi vida Y que Dios me la guarde Y con buena salud Muchos años más de vida Y que todos sus años Se le haga realidad Mi chiquita hermosa Que la quiero Y la amo Con toda mi vida Y mi corazón Muchísimas gracias Señor bien mío No hombre A usted por llamarnos Estamos a sus órdenes Al 1-877-354-3646 Esta es la radio Que te regala boletos A Disneyland Hay 4 boletos Esperándote Regístrate en mi sitio Oficial Alexelgeniolucas.com Y te invito Para que te registres Y este viernes Haré un sorteo Donde tú podrías ganarte Esos 4 boletos Bueno Hay de Domínguez Creo que no quiere Recibir la llamada Porque ya saben La línea Dijo quien habla Le dije quien hablaba De parte de quien Venía el saludo Pero me colgó David anda a trabajar Oh ahí estás Hay de Si aquí estoy Disculpa Si me colgué Ah yo dije Que paso Ya me colgó No quiere el saludo David Se iba a poner bien triste David Te manda este saludo Dice que eres un mujerón En toda la extensión De la palabra ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre Que le describa A un mujerón Inmediatamente Le hablará Del tamaño De los senos La medida De la cintura O el volumen De los labios Y lo hermoso Que son sus piernas O unos ojos De color hermosos O le dirá Que un mujerón Tiene que ser Una rubia De un 80 de estatura Llena de silicón Y una sonrisa hermosa Mujerones Dentro de este concepto No hay muchas Ahora pregúntele A una mujer Lo que ella considera Un mujerón Y usted descubrirá Que hay una en cada hogar Mujerón Es aquella Que toma dos autobuses Para ir a su trabajo Y dos más Para regresar Y cuando llega a su casa Encuentra un cesto Lleno de ropa Para lavar La tarea de los niños Para revisar Y una familia hambrienta Para alimentar Mujerón Es aquella Que va por la madrugada A hacer fila Para garantizar La inscripción De sus hijos En la escuela Mujerón Es quien regresa Del supermercado Cargando varias bolsas Después de haber comparado Precios Y hacer malabarismo Con el presupuesto Un mujerón Es quien lleva A los hijos A la escuela A las clases de natación Y los lleva a la cama Les cuenta historias Reza con ellos Y les da un beso De las buenas noches Y apaga la luz Mujerón Es aquella madre De un adolescente Que no duerme Mientras este no llega Sano y salvo a casa Y que bien temprano Por la mañana Ya está levantada Para atender A toda la familia Eso Es un mujerón Y ese es el saludo Para Aide Domínguez En su cumpleaños A nombre de su esposo David Felicidades Aide Gracias, gracias Nacida donde Aide En México Puebla Eso Bueno ¿Qué le quieres decir A David Por ese detallote? Que muchas gracias Que lo amo mucho Y él también Dice Ando trabajando Genio No puedo hablar Pero ahí me le haces Llegar su saludo Ahí está entonces Complacido Cuídate mucho Aide Cuídate mucho Aide Hasta luego Buen día Otras Back in business My friend Informar que hoy Se alcanza Un acuerdo Histórico Para lograr Justicia A siete mil Cuatrocientos siete Trabajadores Y trabajadoras De Mexicana De aviación Pilotos Sobrecargos Personal de tierra Trabajadores De confianza Y jubilados Lograron un consenso Para vender Las marcas De Mexicana De aviación Al gobierno De México Permitiendo Con ello Que retome El vuelo La línea Aérea Que será De todas Y todos Los mexicanos La aerolínea Ofrecerá 20 rutas Por todo México Y la venta De boletos Comenzará A partir Del 20 De septiembre ¿Cómo la ven? ¿Están listos Para volar Otra vez Y escuchar Los anuncios Del piloto Que se entiende Bastante Que dice Gracias Con esto aquí El genio Hashtag Sigue trending Mexicana Vuela en lo más alto Bueno Bueno Ojalá Den buen servicio Y sobre todo Buenos precios Ya que es del gobierno Dijo Yo no más digo Vamos a las notas curiosas Un hombre En la India Intentó enterrar Viva a su hija Porque Era niña Él quería Niño Este hombre De la India Desde luego No va a ganar El premio Como el padre Del año Por lo que Le ha hecho A su hija El condenado Abdul Jusein Trató de enterrar Viva A su hija De 10 años Simplemente Porque ella Era niña Por suerte Para la pequeña Sus vecinos Intervinieron Antes de que Jusein Pudiera Completar Su acto Atroz La esposa De Jusein Exigió Saber Donde estaba Su hija Ella había salido Y no la encontraba Los vecinos De la familia Pronto descubrieron La niña Enterrada En el jardín Y fue entonces Cuando se enfrentaron A Jusein Y llamaron a la policía La policía Llegó y detuvo A Jusein Después de que Fue golpeado Por los vecinos En la actualidad Tiene cargos Por intento De asesinato El incidente Casi mortal Se produjo En Trifura Al norte De la India Miren nada más Nada más Porque él quería Niño Pero le tocó Niña ¿Cuántos papás No andaran Con la misma Meta de a tiro? No, no lo creo Difícil de creer Pero eso Es cierto Datos curiosos Cosas que no se aprenden En las calles Mijo Edúcate En Yo No lo sabía ¿Sabías que en 1999 El paracaidista Johanna Ray Cayó sobre un hormiguero Y recibió cerca De 200 piquetes? Una repentina liberación De adrenalina Provocada por el ácido Fórmico De los piquetes De hormiga Mantuvo su corazón Latiendo Hasta que llegó La ayuda ¿Sabías que la Coca-Cola Se llama así Porque al piquete Que llegó La ayuda ¿Sabías que la Coca-Cola Se llama así Porque al principio Tenía hojas de coca Nueces de cola Y una hierba aromática Llamada damiana? En 1902 Se eliminó la hoja De coca Por orden judicial Pero el nombre Se le quedó ¿Sabías que el submarino Más grande Jamás construido Fue el 941 Akula Y se echó a la mar En Rusia En 1980? Medía 171.5 metros 2.5 veces más de longitud Que el avión Jumbo 747 Y tenía 20 misiles balísticos De alcance De 8300 kilómetros Amigos, ¿qué tal? Es lunes Hoy Está con nosotros La Liga Defensora Y nos acompaña La abogada de inmigración Leti Valencia Experta en obtener Una green card A través de su pareja Sí En casos de visas De prometidos Bienvenida abogada Leti Muchísimas gracias Genio Encantadísima De estar aquí contigo Y de platicar De este tema Tan importante De la green card Exactamente Es el fascinante Mundo de la inmigración Las relaciones de pareja También pueden ser Un factor importante Hoy hablaremos Sobre cómo Tu novio O tu novia Podría conseguirte Una green card La visa de prometidos ¿Podría contarnos Más sobre este Intrigante proceso Abogada? Claro que sí Genio Obtener una green card A través de una relación De pareja Pues es muy real ¿Verdad? Porque muchas personas Pueden convertirse Residentes permanentes A raíz de un matrimonio Pero también se puede hacer Cuando la pareja Todavía no está casada Y esto es El llamado Proceso de la visa De prometidos También se conoce Como la visa K-1 Y esto puede ser Una vía Muy emocionante Para esas personas Que ya están comprometidos Y que quieren venirse A vivir juntos A los Estados Unidos Ah, muy bien Abogada Comencemos con las preguntas Vamos con la primera ¿En qué consiste exactamente La visa de prometidos Y quiénes son elegibles Para pedirla? Claro que sí La visa K-1 Es una visa Que permite A los ciudadanos Estadounidenses Traer a sus prometidos Del extranjero A los Estados Unidos Si es que tienen El propósito De casarse Para ser elegible La pareja Tiene que tener Esa intención De casarse Dentro de los 90 días Después de que ingresen A los Estados Unidos No necesariamente Tienen que ya estar casados Pero sí tienen que tener Esa intención De hacerlo muy pronto Oiga abogada ¿Cómo puede beneficiar Esa visa Las parejas internacionales Que desean casarse Y vivir en este país? Bueno El beneficio más grande Es que las parejas Pueden ya juntarse Y durante Este periodo De compromiso Empiezan a planear La boda Y con eso Pueden enseñar La inmigración De que en realidad Están enamorados Entonces ya cuando Cuando ya están Comprometidos Pueden pedir esta visa Para que el Comprometido Entre a los Estados Unidos Y ya pueda quedarse Aquí con su pareja Mientras planean La boda Se casan Y luego ya solicitan La residencia Ah muy bien Oiga abogada ¿Cuál es el proceso Básico para obtener Una visa K-1 O K-1 ¿Y cómo pueden Las parejas Asegurarse De cumplir Con los requisitos? Buenísima pregunta Genio Bueno el proceso Generalmente Comienza cuando Se presenta La solicitud Por parte Del ciudadano Americano Ante la agencia De inmigración Ya cuando se aprueba Esa solicitud Entonces el gobierno Te da la manera De hacer una cita O una entrevista Con el consulado O la embajada De los Estados Unidos Del país Del prometido Y es muy importante Que en esta entrevista Sigan comprobando Que la relación Es real Con fotos Con mensajes De texto Con cartas De amor Y ya cuando El oficial Vea que la relación Pues es por amor Ya la aprueban Para que puedan Ingresar Como comprometidos Ah pero Que pasa cuando Te descubren Que esto es mentira Estas y otras Preguntas más Las responde La abogada Leti Valencia De la Liga Defensora Hoy lunes Arrancamos semana Con esta importante Información Regresamos después De escuchar A los de Villacorona Jalisco México Banda macho Vamos con las preguntas Para la abogada Leti Valencia De la Liga Defensora Como siempre Al servicio De nuestra comunidad En cuestiones De inmigración Abogada ¿Cuál es el teléfono De la Liga Defensora? Claro Eugenio Nos pueden llamar Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 María de Colombia Pregunta Abogada ¿Qué sucede Si la boda No se celebra Dentro de los 90 días Después de la entrada Del prometido A Estados Unidos ¿Qué pasa ahí Abogada? Muy buena pregunta María Cuando no se casan Dentro de esos 90 días Pues ¿Qué creen? Se tienen que Regresar a su país De origen Porque ya no califican Para obtener la residencia A raíz de este compromiso Así que es muy importante No dejar ese matrimonio A la desidia ¿Qué pasa cuando descubren Que es una falsa O una farsa Todo lo del matrimonio? Y saben que Pues lo están haciendo Solamente por arreglar papeles ¿Qué pasa si te descubren Abogada? Bueno Pueden poner al prometido En procedimientos de deportación Pero también En el estadounidense Se puede meter En muchos problemas Los pueden dar cargos criminales Y hasta pueden llegar A la cárcel Así que por favor No cometan fraude Porque ahorita Lo están detectando Muy muy bien Bueno abogada Agradecemos mucho Por compartir este emocionante Tema con nosotros Y darnos información valiosa Sobre cómo el amor Puede influir en el proceso De inmigración Abogada Claro genio Siempre un placer Y ya saben que aquí Con la liga defensora Los podemos ayudar En casos de inmigración Accidentes Y de defensa criminal Amigos radioescuchas Recuerden que cada caso Es único Y es fundamental Contar con asesoramiento Legal confiable Al navegar por los desafíos De inmigración Porque pues Cada vez están más complicados Los casos Ahí abogada Exactamente Por eso aquí Con la liga defensora Analizamos su caso Completamente Le decimos Cuáles son sus probabilidades De éxito Y nunca vamos a poner A nadie en riesgo Por eso llámenlos Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La consulta es completamente gratis Abogada Dígame por favor El final de su mensaje Para nuestro auditorio Que nos hace el favor De escucharnos Claro que sí Si te quieren deportar Te ayudamos Si tienes fuerte de inmigración Te ayudamos Si fuiste víctima De un crimen También te ayudamos Si estás casado Con un ciudadano Te ayudamos Dudas y preguntas Con la liga defensora No juzgamos Ayudamos ¿Cuál es el teléfono De la liga defensora? 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Les recuerdo La consulta es completamente gratis No tienen nada que perder Pero mucho que ganar Saludo para la gente de Nayarit Donde vive El buen amigo El ratón Está celebrando Bueno Ayer fue su cumpleaños Y su papá Ignacio Le manda este saludo Que dice Por ti Sería capaz de dar Mi vida entera Porque lo eres Todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón Te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la paz es muy bonito Querido hijo En tu cumpleaños Y siempre ¿Cómo estás muchacho? Buenos días Buenos días ¿Cómo te la pasaste En tu cumpleaños? Muy bien la verdad ¿Te mandaron Hartos dólares del norte? O más o menos Pues No, sí Sí, bueno Ahí está tu muchacho Ignacio Muchísimas gracias Ale Pues nada más Para felicitarlo Y sepa Que los quiero mucho Que lo extraño mucho No hemos convivido mucho Porque Pues Las situaciones Entre tu mamá y yo Pues no Bueno, bueno Deja eso para Deja eso para Las cosas de los grandes Tú felicita a tu muchacho Dile que lo quieres Y que lo vas a ir a ver pronto Si Dios quiere Sí Que lo quiero mucho Y que muy pronto Nos volveremos a ver Cuidate Cuidate mucho Ratón Adiós Carlitos Complacido Ignacio Gracias Muchas gracias Genio A la orden amigo Una buena alternativa a tus mañanas Por eso le dije No, 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 no No, no, no Arreglen las cosas Ustedes los adultos Y no metan a los niños Hombre Hablas para felicitar al hijo Y pues aunque no me vaya bien Con su mamá No, pero pues es que También uno no No, no Y esos son los que votan No, lo que pasa No, lo que pasa digo Es de que muchas veces Uno pues quiere hacerle entender A los hijos Que no es por uno Que no esté ahí Ay sí, perdón Programa en radio Y en vivo Ay no, qué mierda Chicos, les voy a contar Para eso es este programa Para que la gente No se guarde nada Y suelte lo que trae Sí, sí Acuérdese que Aquí no les ponemos restricciones Está pendiente el tema De los jefes malos Ah, es cierto De los jefes Esañosos Que te tratan Yo sé de alguien Ey Que les pone a trabajar Horas extras a sus empleados Aquí en Estados Unidos Y tú sabes que si trabajas más Te deben de pagar doble esa hora Claro Pues no Les pagaba igual Hasta que les Les La gente que les hace las cuentas Le dijo Aguas con esto Porque te pueden ellos Denunciar o demandar Ellos por la necesidad De trabajar Pues no te han dicho nada Pero No les has pagado Esto Y Así estaba El El Personaje este Y Pues tuvo que Hablar y Enmendar el error Con los Compañeros Con la gente Que trabajaba con él Sí Es fuerte Jefes Que son muy buenos Muy buenos Y jefes Que son muy malos Chicos Hay gente que es Pero un pan de Dios Yo conozco gente Que me habla Y me dice Diva de México Yo limpio casas Y mire Me dan comida Me dan ropa Me llevan con ellos A las tiendas Lo que Lo que yo necesite Me dicen Agárrelo Porque son jefes buenos Pero hay otros Que dicen ¿Por qué falta jamón Aquí en el refri? ¿Qué agarraste? Sí No sé Si hay gente Que se fija De todo Diva de México Y hay Hay gente Por ejemplo Yo he escuchado Historias de patrones Que cierran el negocio Y se llevan A todos los empleados De vacaciones A Cancún A Hawái Yo no creo Que eso pase Será un sueño ¿Quién sabe? Oiga a propósito De jefes Los que traen la payasada Son Mark Zuckerberg Y Elon Musk Que se van a agarrar Aguamazos Diva de México Pues mira El circo y el pan Le gusta a la pobre gente No, no Yo no voy a Yo no voy a prestarme Esa payasada Tan locos Les gusta A la gente le gusta eso Pues que bueno Está como la casa De los Famosos ¿Cree usted Que merecemos Usted y yo Hablar de De tantas cosas Que hemos hablado Hablar de esos niveles No, no, no Mejor vamos a hablar De lo que será Ya va hasta el día de hoy ¿Qué jefe le tocó? A lo mejor hay un jefe Hay un jefe muy bueno Fíjese que yo Conocí una historia verídica Del empleado Que ya se iba a retirar Y su jefe dijo Ah, ya se va El mejor de mis empleados Le voy a pedir Un último favor Que haga una casa Y esa casa Se la voy a regalar Pero él no sabía Que era para él Entonces ya Como ya se quería ir La hizo de carrera Y de mala gana Y que le va diciendo Tomás Es tu regalo Digo Ay, de haber sabido Pues sí No sabes Pero si habrá jefes Que regalen en casa Y todo eso Sí, claro Emilio Azcárraga Milmo El tigre Dicen que una vez A mí esto lo supe Por la boca La boca de Paola Ochoa La hija de Leonor Hilda Que es mi amiga Y yo conocí a Leonor Hilda Y era muy divertida La actriz cómica Leonor Hilda Ochoa Para que la googleen Entonces A todos Estaban en el éxito Del programa Y mandó llamar A Loco Valdez Y a Héctor Lechuga Y al Polibos A todos los cómicos Y a todos ¿Qué necesitan? No, pues yo quisiera un coche No, pues que hay una casa En las lomas Como Santa Claus Y se los daba ¿En serio? Pero los pasaba solos A cada uno Sí Y Leonor Dice Leonor Hilda Que le Le dijo el tigre Azcárraga Leo, ¿cómo estás? Bien ¿Qué necesitas tú? Nada, flaco Todo muy bien Ah, bueno, gracias Y luego ¿Qué te dio a ti? ¿De qué? Pues es que Nos habló el jefe Para ver ¿Qué queríamos? A mí me dio una casa A mí un coche A mí un terreno Y no sé dónde Ay, dice Que bandeja Y yo le dije Que le hubieras pedido Leo Pero es que no sabía Uno De una orinda De despistada Y de verdad Eras un personajazo Leo Y que en paz descanse Y que dice Bien No, nada Le ha de haber dolero eso Por un buen rato Toda la vida Toda la vida Imagínense Que me digan La rima de México ¿Qué necesita Genio Lucas? Pues este Nada Yo estoy bien Muy bien Y que va saliendo Gil Ramarte ahí Con un auto último modelo Y ese carro Gil Pues me dijo que ¿Qué necesitaba? La diva de México Es que el Tigre Azcárragas Era muy espléndido Con los empleados Regalaba casas y todo Pero Leonor Hilda Pues Como era tan noble Tan transparente Dijo No No, nada Pues nada Entonces Hay jefes buenos Hay jefes malos Muy malos O muy Ausentes Hay gente que nunca la ves Puede ser el patrón también Que tiene una empleada doméstica Como en México había una muchacha Y le dijo el patrón ¿Qué? ¿Qué vas a querer? Dijo Quiero una flor Nomás una flor Sí Una flor explorer Dijo Una camionetita La flor explorer Dale Bueno Pues de eso vamos a hablar el día de hoy Acerca de los buenos y malos jefes Yo digo que hay más buenos Yo también ¿Será? Yo creo que sí ¿Verdad muchachos? Eso lo dirá nuestro auditorio Porque ellos tienen siempre La última palabra diva de México Buenísimo A mí me encantan los chismes Bueno Pero también hay que cuidarnos No vayan a decir mentiras Y descreditar a alguien Nada más para aprovechando el segmento No, 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 no creo Ellos no tienen un corazón así Para descreditar gente No lo creo Tiene que haber bases De que realmente los trataron mal Ah, sí Porque si no el jefe va a hablar Y va a decir Está hablando por esto, por esto, por esto Pero hay jefes muy cariñosos Que abrazaban a las muchachas A las secretarias Para decirles Ay, cómo la quiero a usted Y hay empleadas También muy cariñosas Para un aumento de sueldo Cariñoso Será diva de México Yo conocí a un muchacho A ver, a ver De Durango Que con la patrona No Claro ¿De qué era la fábrica? De madera ¿De veras? Ya me voy, gracias ¿Se llamaba Rosalina? No, no, no voy a decir Adiós Una buena alternativa a tus mañanas El genio Lucas Humor con amor Rosmariel Pecas Guapa, duro, duro Guapa, duro, duro Qué bonito amor Qué bonita luna El otro día un señor fue a pedir trabajo Ajá, ¿y qué pasó? Y le dijo el señor patrón Ajá ¿Y usted qué se dedica? Soy padre de ocho hijos Oiga, le pregunté su ocupación No su pasatiempo, no le hago ¿Ocho hijos? Válgame Dios Dijo, ¿a usted le gustan mucho los niños? Dijo, no, la que me gusta mucho es mi mujer Ajá, ajá, ajá Mira Pecas Ajá Ese señor es tartamudo corazón ¿Ese señor es tartamudo? Sí, Pecas Qué curioso ¿Cómo que qué curioso? Callado no se le nota nada Ajá, ajá, ajá Dice que había una casa Sí Donde había dieciocho niños del matrimonio Dieciocho Uy, muchísimos Pecas Y a la mamá la pusieron en un altar ¿Por Santa Pecas? No, para que ya no la alcanzara el papá Señorita Pecas Genio Lucas ¿Cómo se llama usted, amigo? Yo me llamo Daniel Daniel, mira Yo creo que ese locutor del que hablas aquí en Santana Le va a dar mucho gusto Si lo recuerdas Porque hay muchos que de verdad se entregan al trabajo Y merecen el reconocimiento Pasa el tiempo Y desgraciadamente muchos locutores Somos como las canciones de moda Mientras están de moda Las cantas Las pides Pero ya después con el tiempo Pues se van quedando en el olvido Y así quedamos Muchos locutores Muchos de ustedes dicen No, pues te apreciamos Te queremos Pero en cuanto nos corren En cuanto nos vamos Pues ya Se olvidan Y pues ni modo Quedamos solamente en el recuerdo ¿Cómo se llamaba ese locutor Que tú escuchabas? Sabes que traigo el nombre aquí Nomás que pues tú sabes Ya el Alzheimer El Alzheimer Es de una de las De las De las estaciones que hay aquí en Santana Está por No sé No sé si tú sepas Está por ahí donde está la Woodweo No, pues no Déjame ver No te preocupes Mira, voy a pasar a la siguiente llamada Te agradezco mucho No te vayas ¿Necesitas una canción? ¿Un saludo? Sabes que sí Pero Bueno, mira Aparte de filitarte Quería mandar Mandarle saludos a mi papá A mi papá Pues ya no está aquí Está allá arriba Y A él le gustaba mucho Una canción Se llamaba La Güera Chabela Y Y pues yo veo que a veces tú Pero Pones así ¿Quién canta La Güera Chabela? Se me dice que era Antonio Aguilar No estoy muy seguro Pero parece que es de Antonio Aguilar Canciones ya muy viejas ¿Me entiendes? No, sí Está muy, muy, muy Pero yo sé que tú eres locutor Yo sé que tú eres locutor De los buenos Así es que Te felicito Y si Y si Y si Y si la encuentras por ahí Pues ¿Cómo se llamaba tu papá, amigo? Fidel Fidel Aguilar Don Fidel ¿Cuál fue la mejor enseñanza Que te dejó Don Fidel? Sabes que mi papá Era de esos señores de rancho De esos muy duros Ajá Y mis hermanos Los más chicos Nosotros somos once de familia Sí Casi puros La enseñanza Que él me dejó ¿Cómo expresar ese sentimiento? Mi padre fue trabajador Mi padre fue Luchó por ese sueño americano Luchó por esa mejor vida Para sus hijos Te introdujo al boxeo Exactamente Pero Era muy reservado Es Oscar de la Olla Hablando de ¿Cómo fue el trato con su mamá Y su papá? Nunca Expresó su amor Hacia sus hijos Nunca los dijo que Que los ama Un abrazo ¿Verdad? Este ¿Nunca te dijo tu papá Que te quería? Eh No directamente Este Dices que tu madre Tampoco Nunca te dijo que te quería ¿Qué dijo de su mamá? Bueno También es importante Mamás Que Que ustedes Este Se acerquen a sus hijas Platiquen Para que no le tengan Más confianza a las amigas Y eso Eso Obviamente se me va a quedar Por el resto de mi vida Yo sabía Y yo lo sé Que me aman Y me querían Y Y Pero Pero nunca Supieron cómo expresarlo Pues está como los matrimonios ¿No? Ya no le dices Te quiero a la mujer Porque Pues Piensas que ella Ya lo sabe Pero si se lo recuerdas Es mucho mejor Yo tenía esa música así Muy, muy ceremoniosa Muy religiosa Porque Alejandro Quiere pedir una oración Desde Mexicali ¿Para quién Alejandro? Para Oscar López Tiene una prima Muy delicada De salud En Guadalajara ¿Qué le pasó a Oscar López? ¿Qué le pasó a su hermana? A su prima Hermana ¿Qué le pasó? Pues Un derrame cerebral Caray Caray Qué triste Bueno Pues El día de ayer Veía una fotografía De una muchacha venezolana De 25 años de edad Que desgraciadamente Perdió la vida En un En un accidente Y queda claro ¿No? De que no importa Si eres joven Viejo Si eres guapo Si eres feo Si eres alto Si eres bajo Si eres calvo Si estás greñudo Si estás chino O estás lacia Si eres güera Si eres morena A todos La muerte No tiene discriminación Y como pedía Alejandro Esta oración Para todos los enfermos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Reino Hágase de su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Sus ofensas Como también Nuestros planos A los que los ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Que este Padre nuestro Llegue a los que sufren Que vayas a las cárceles Donde algunos pagan injustamente Por un error judicial Que vaya a los hospitales Donde la madre sufre Al ver a un hijo enfermo O un hijo Que ve enfermos a sus padres Que este Padre nuestro Llegue a los que pasan De la vida terrenal A la vida espiritual Que llegue hasta los orfanatosos Donde inocentes criaturas Donde inocentes criaturas Fueron abandonadas Dándoles apoyo Y fe Que este Padre nuestro Vaya hasta el centro De la tierra Donde el minero Expone su vida Para que al final del día Regrese sano Con su familia Que este Padre nuestro Vaya hasta los presidentes De las naciones Para que eviten la guerra Y cultiven la paz Que este Padre nuestro Llene de fortaleza A las viudas Y proteja a los huérfanos Y a la gente Que no tiene que comer Por la madre embarazada Para que todo salga bien Y que la paz Y la armonía Siempre estén con nosotros Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Ay que triste fracaso El de Juan Gabriel Lo hizo canción Que bonito Quien crees que te mando Las mañanitas María del Carmen Ok gracias Gracias Quien crees que te mando Estas mañanitas Ah es por mi marido Mi esposo Miguel Ángel Efectivamente niña Silencio por favor Que hoy es un día Muy especial Porque es Tu cumpleaños Y te queremos homenajear En tu cumpleaños Deseo que recibas Estos regalos especiales Felicidad En lo profundo De tu ser Serenidad Con cada amanecer Éxito En todo lo que hagas Sinceridad De amigos Que te quieran Amor Que sea eterno Recuerdos entrañables De momentos del ayer Un presente esplendoroso Repleto de bendiciones Un sendero que conduzca A un hermoso mañana Anhelos que se conviertan En realidad Y el reconocimiento De todas las cosas Maravillosas Que hay en ti Que tengas Un cumpleaños Muy feliz María del Carmen A ver Guillermo Vamos a echarle una porra A la cumpleañera Dice una Dice una Dice dos Dice tres A la bio A la bio A la bim Bomba María del Carmen María del Carmen Rara Ay que porra Tan 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 desequilibrada Pero mira No te fiques En el desequilibramiento Fíjate en el sentimiento María del Carmen Ok Muchas gracias Le estaban poniendo Las mañanitas De cepillín Cuando le caía A la fiesta Guillermo No es que te equivocaste Yo soy Miguel Ah tú eres Ah Miguel Ángel Es que tengo A tres personas En la línea Está Pedro Florentino Guillermo Son tres Contigo cuatro Y tu esposa cinco Imagínate Se vuelve Uno loco aquí Con tanta llamada Bendito sea Dios Padre Oye Pues felicidades Entonces a la cumpleañera ¿Qué le vas a regalar? Ya le regalé ¿Qué le regalaste? Le regalamos Una fiesta Con toda su familia Nuestras amistades Y Ah Fue muy bonito Nos la pasamos muy bien Y se lo merece Se lo merece Qué bueno Qué bonito pues Sigue disfrutando Tu fiesta ¿Eh niña? Sí Muchas gracias Adiós María del Carmen Gracias genio Gracias Muchas gracias Por la comunidad Por la gente Por toda esta gente Que te admiramos Te queremos Y Personalmente Me encanta Tu programa Muchas gracias Buen amigo Por esas palabras Y nosotros Lo único que tratamos Es de que no se pierda eso La conexión familiar Porque lo hacemos llamar El show más familiar De la radio en español La radio Que te regala boletos A Disneyland Visita mi sitio oficial Alexelgeniolucas.com Y regístrate Ahora mismo Hombre una bien apurado Con la casa de los famosos El buen amigo Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante Buenos días ¿Cómo le va a usted? Amigo querido Tabasco Mucho cariño De la capital De la república mexicana Gene ¿Tú cómo estás? Bien Viendo aquí ¿Quién ganó La casa de los famosos? ¿Qué te parece eso Gustavo Adolfo Infante? Fíjate que me parece Muy bien Porque esta muchacha Wendy Que es una mujer trans Que acaba de cumplir Treinta años de edad Representa No únicamente A la comunidad LGBTIQ+, Sino un sector Poblacional Muy importante Y estamos hablando De México Que es un país Donde Existe Un enorme Machismo Y que En la empresa Televisora Más importante Y el proyecto Más importante Del año Una mujer Que representa A la comunidad Gay O a la población Gay Este Y a Y al sector Poblacional Más ofendido Que Más Asesinas Que son La El Gremio De las personas Trans Transsexuales O transgénero Haya ganado Un reality Me parece Muy bien Porque Esto le da Una visibilidad Importante Ante los ojos De la sociedad Además Es una tipa Encantadora Simpatiquísima Y fue la que más Contenido Dio dentro De este programa La Casa De los Famosos México 18 millones De votos Oye Más que Más que Algunos partidos Políticos Dentro de lo que Cuando se trata Del apoyo De parte del pueblo Pues mira nada más Que gran diferencia Y cuánta gente Se metió de lleno A eso de la Casa De los Famosos Esta es la radio En la que Trabajamos Para todos Ustedes Yo no te quiero 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 ¿Por qué me dices que no? Cuando voy contento a ti, cariñito, cariñito Que no sabes qué hacer, no, aquí muy dentro de mí Casi me cuesta la vida No, no me digas que no, anda, ven juntito a mí Cariñito, cariñito Que no sabes qué hacer, no, aquí muy dentro de mí Casi me cuesta la vida Cariñito, cariñito No te niegues si eres mía No te niegues si eres mía Cariñito, cariñito Porque llegada la noche, este hombre se va de pata Luego agarra la jugada y no vuelve hasta mañana Aunque el servo de otro día, por la duda y de mi vida No me acuerdo si pedía, pero si me la tomaba Cariñito, cariñito No te niegues si eres mía No te niegues si eres mía Cariñito, cariñito Bienvenidos al nuevo mundo Yo quiero saber dónde están los solteros y la soltera esta noche Manito arriba a las mujeres solteras A mí les traigo la cumbia del tamasí Él es un compa conocido por allí Quiere expresar y algo para sonreír Cada quien le hace su lucha para vivir Es empadoso como coche y jabalí Cuando se enoje es un chile chintepín Dice la gente cuando lo viene a venir La vela llega porque viene Tomasín Tomasín por el pez Llega con cualquier pez Y dice que déjeme un trago de esto Este es un baile bonito Que nosotros te cantamos Pa' que lo vengan ustedes Y que lo sigan pasando Que no caen en el intento Esto se va a poner bueno Ponga a calentar el bote Pa' que se ponga a moverlo Hay que la suba pa' arriba Hay que la bajen pa' abajo Que bailando con nosotros Se pone bueno en el relajo Que no se pare la fiesta Que no se termine la fiesta Que no se termine la fiesta Y la pata guarachando Hay que la suba pa' arriba Hay que la bajen pa' abajo Que bailando con nosotros Se pone bueno en el relajo Que no se pare la fiesta Que no se termine el paso Por mover la calera Y la pata guarachando Con este baile que traigo yo Se mueve entonces y que no Porque se hizo para bailar Porque se hizo para gozar Con este baile que traigo yo Se mueve entonces y que no Si no lo bailas Usted no pierde si te gusta Ponte a bailar Y véngase a bailar con su compa Julián Álvarez Y su notero gana Da, 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 da Hay que la suba pa' arriba Hay que la bajen pa' abajo Que bailando con nosotros Se pone bueno en el relajo Que no se pare la fiesta Que no se termine el paso Por no mover la cadera Y la pata guarachando Ay, que la suba arriba Ay, que la bajen pa' abajo Julián Álvarez Y su bloqueño anda Me pasaba rogando Llevaría que formara Parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar A la estirma A la estirma, a la estirma Mi corazón Anés, el genio Lucas Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él Y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La villa Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para amar por un amor La vida Bailaremos sin más Tomaremos después una copa de más Y hasta que soja el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por su amor Vuelve a sonreír Olvídalo La vida es ancha y en dos golpes del amor Se olvidan Se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las capiotas a volar Después de la tristeza nacerá la villa Y hoy se ha maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos sin más Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por su amor Bailaremos un más Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por su amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por su amor Lo más nuevo de Beatriz Adriana Brindaremos por ti Sí señor La folclórica más bonita de México Si va a visitar Las Vegas Vaya a comer a El Toro en la Capra Donde todo es fresquecito Y todos los domingos Tienen el buffet más sabroso El Toro en la Capra Donde está el sabroso Chamorro de becerrito tierno Las costillas de borrego Y el mole poblano está exquisito solo En El Toro en la Capra Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con el genio Lucas Diva Cómprame un vestido Como eso que tiene usted Como de rica Si te lo compro Va a pensar que me lo robaste No te creas No te creas Te lo voy a comprar Mira yo soy una buena jefa Mira te tengo wifi Te tengo tu cuarto con aire acondicionado Te tengo el refri a tus anchas Refresco tú el que quieras Agua toda la que quieras Todo Ya está me trajo una Mire Gracias Polita Tú siempre estás al servicial Una gaseosa Una gaseosa Así dicen los ricos ¿Verdad Iván? Una gaseosa Entonces Alex Hoy vamos a hablar De cómo te tocó a ti Un buen jefe Un mal jefe Un jefe De los que nada más Te están fisgando Y ¿Qué hiciste? Y pasan y pasan Te miran Como si con la mirada Fueras a trabajar más Ya ves que Genio ¿Me va a dar trabajo? ¿Sí o no? Ah no Porque tú trabajas Para la diva niña Vete Vete Entonces Se te quedan viendo Como cuando se te queda viendo Tu mamá Enojada Que agarra la caguama Con unos ojos Como diciendo Mamá ¿Tú crees que Mirándome así Se me va a quitar El bicho de la caguama? No No Y el jefe pasa Y te mira De modo que vas a trabajar más O No les pasa Ya hay jefes Alex Como lo dije hace rato A mí me ha tocado Radioescuchas Que me dicen Diva yo limpio casas Y me dan ropa Me dan comida Me dicen Lleves esto Lleves esto otro Pero hay unas bien méndigas Que les dicen ¿Por qué falta jamón? Lo divina Y te checan la bolsa Cuando te vas de la casa Eso es horrible Es muy vergonzoso O sea Yo no trabajaría ahí No Yo digo Mira señora Hay para todo hay maña Si te va a fregar Te va a fregar Pero eso se lo tienes que decir Exacto Como se lo dije Yo al programador Que fue zumbado en la oreja ¿Qué te decía? Salude En pleno programa ¿Qué le decía? Disculpe a ese diva Ya le pate al respeto En pleno programa Me decía Saludos ¿Para quién sabe quién? ¿Qué sabe quién? ¿Qué sabe quién? Y luego Saludos Y yo al aire amigos Y me jalaba mi audifonito así Y me hablaba Por la oreja Pero que ya sabes Tu amiga la diva de México No mandé los saludos Por supuesto No los mandé Y le dije Mire Tenía yo apenas un día En esa difusora Un día Sí Iba llegando Le dije Mire Yo voy llegando Pero yo no trabajo así Si usted va a entrar a mi programa Por muy jefe que sea Y me va a estar zumbando en la oreja Le dije Yo mejor aquí Le dejamos Y aquí está su trabajo Y muchas gracias Yo no trabajo así No, no diva Le dije Bueno Hasta la luz de que yo trabajé El hombre jamás me volvió a molestar Fue el primer día Si yo no digo eso Yo hubiera trabajado incómoda El programa no hubiera salido bien Y no hubiéramos hecho nada Pero lo tienes que decir Desde el primer día Si a ti tu patrón Te revisa la bolsa Para ver si te robaste algo Decirle A ver Yo voy a trabajar aquí Y yo no tengo necesidad De robar Como dice mi madre No soy capaz Ni de robarme un alfiler Que me voy a andar robando De donde yo como Exacto Es una tontería Un tontismo Diría Luisito Efectivamente Bueno Así está la situación Entonces De los jefes Buenos o malos De esos hablamos El día de hoy O de los jefes Que son muy cariñosos ¡Tenemos llamada! ¡Puebla! En la cara no Porque soy artista ¿Tenemos llamada o no, niña? Sí tenemos Por las El 5.311 Víctor Víctor Está aquí en Los Ángeles, California Y le tocó un patrón Que le regaló hasta un carro ¿Será cierto eso? Sí, sí, sí Hay jefes muy buenos Víctor Quiero ver el mar Quiero ver el mar Y mira que ahí ando muy bien Vamos a ver al mar Dale ¡Oiga! ¡Oigo! Tu majestad Don Pedro ¡Oiga! Yo tuve un patrón Que fue El que me hizo Que yo pusiera Mi propia compañera Cuéntanos Eso da Eso da éxito a los otros A los que nos escuchan Dinos Cuéntanos el éxito Mi hija se enfermó Muy grave Y yo me tuve que salir Del trabajo Porque me la pasé En el hospital Miércoles Jueves No, viernes Hoy y domingo Yo trabajaba en cargo Así serían Son los días Más ocupados Más profundos Una sala celebración De 100 años de Disney En Disneyland Resort Detalles en www.alexelgeniolucas.com Participe para su oportunidad De ganar Pero eso lo hablamos después Usted y yo Sin ningún problema Señor ¿Eh? Sí, señor Sí, señor Gustavo Adolfo Infante ¿Qué pasó con Sergio Corona? Que le dio un infarto Fíjate que aparentemente Oye, rápidamente Perdón Disculpa que cambie de tema Por favor, amigo Perdón Pero la zona rosa Fue la locura Pusieron pantallas gigantes Y hubo como 20 mil personas Ahí viendo La coronación de Wendy Como la ganadora De la casa De los famosos México Bueno, eso fue la locura Entonces, Gustavo Antes no hubo La locura La locura Nunca había visto Algo así Es un fenómeno Esta mujer Wendy Ahora sí, amigo Regresando A lo que nos extraña Que son El medio artístico Porque pues ella Bueno, así ya es parte Del medio artístico Wendy Después de que se dijera Que don Sergio había sufrido Un infarto Don Sergio Corona Él nos dice ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Lo escuchamos A don Sergio Corona? La verdad Médicamente no sé No sé Porque el doctor Que me atiende Parece que era Parte de una angina De pecho Que molestaba Y algo le tocó Al corazón Pero Pues no sé Hasta dónde Me ha recuperado Y me mandaron A un hospital Y estuve ahí Dos días Nada más Ya salí Me tenió Un doctor Me medicinó Y me mandó A mi casa Bueno, así está La situación Entonces Sergio Corona Que no es tan grave Como se Se rumora Hablábamos esta mañana De que Personajes como Como este Sergio Corona Angélica María Enrique Guzmán Todavía viven A diferencia De un Joan Sebastián De un Vicente Fernández De un José José Que eran relativamente Más jóvenes Gustavo Exactamente Que está Que está muy bien A esa misma edad Yo creo que es Lo que Dios manda Y también El estilo de vida Que lleves ¿No? Sin duda alguna Lalo Capetello Que es muy celoso Yo creo que sí Él dice que no Porque A mí me contaron Que en Amor sin barreras Que está haciendo Su esposa Vivi Gaitán No da entrevistas No deja que nadie Se la acerque Es más Fumeteó a su hija Para que esté cuidando A la mamá Ahí en la obra De teatro Pero dice que no es cierto Te voy a escuchar A Eduardo Capetillo Cuando tú quieres Controlar algo Es porque Tienes miedo De algo Entonces Y en realidad No controlamos Nada Entonces Esa Mentalidad De querer estar En control ¿Por? O sea Nada que ver Y cuando de pronto A mí Me pega Algún medio O algunos medios Yo me quedo calladito No pasa nada Porque no tengo que salir A aclarar nada Igual ¿No? Haz de cuenta Que a mí me alcanzara ¿No? Como para tener Este gente en Madrid Controlando Alejandra Mija Con el novio Hello Tiene toda la razón Del mundo Cuando algo Lo quieres controlar Va a ser muy difícil No, no No controlamos Increíble No, no Vas a perder mucho tiempo Te vas a enojar mucho Y el único perdedor Vas a ser tú Y tu salud Exactamente hermano Oye te cuento Que Elizabeth Taylor Es la esposa De Jorge Salinas Se han dicho Que ellos están muy mal Porque Jorge Salinas Es de mirada alegre Y es pícaro Y que andaba Con una Con su dietista Pero cuando le preguntó Elizabeth Taylor De divorcio de Salinas Nos van a seguir viendo Nos van a seguir viendo chavos Yo no sé a quien le pese Pero vamos a seguir juntos Y aquí seguiremos Que inteligente respuesta De parte de Elizabeth Álvarez Gustavo Adolfo Infante Es una mujer inteligente ella Es una mujer inteligente Sensible Buena onda Y ha tranquilizado Más o menos La última palabra Gustavo Adolfo Infante Abrazo hermano Oiga pues resulta y resalta Que un mesero Que expuso en redes sociales Que la famosa Dinastía Aguilar Solamente le dejó Veinte dólares De propina Fue despedido ¿Qué más pasó Gastón? Querido genio y amigos Muy buenos días Aquí le presento En exclusiva Lo más nuevo De Pepe Aguilar Esto lleva por nombre El mesero lengua suelta Mi familia Estaba hambrienta Buscando una buena cena Y fuimos a un restaurante En el estado de Texas Pedimos varios platillos Y unas cuantas cervezas El mesero que atendía Actuaba un poco extraño Luego, luego se notaba Que quería hacernos daño Y ahora anda diciendo Que somos unos tacaños No le gustó la propina Veinte dólares dejamos Notamos que antes de irnos Él comenzó a grabarnos Para subirlo a las redes Porque quería quemarnos No lo hubiera hecho Diría mi apa Me enteré que al mesero Le dieron una sorpresa Después de lo que nos hizo Ya no está en la empresa Él sabe que lo corrieron Por andar de lengua suelta Y a la otra no le doy nada Para que se le quite al güey Una buena alternativa a tus mañanas El genio Lucas Lo más nuevo de Beatriz Adriana Brindaremos por ti Sí señor La folclórica más bonita de México Si va a visitar Las Vegas Vaya a comer a El Toro y la Capra Donde todo es fresquecito Y todos los domingos Tienen el buffet más sabroso El Toro y la Capra Donde está el sabroso Chamorro de becerrito tierno Las costillas de borrego Y el mole poblano Está exquisito solo En El Toro y la Capra Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con el genio Lucas Diva Cómprame un vestido Como este que tiene usted Como de rica Si te lo compro Va a pensar que me lo robaste No te creas No te creas Te lo voy a comprar Mira yo soy una buena jefa Mira te tengo wifi Te tengo tu cuarto Con aire acondicionado Te tengo el refri A tus anchas Refresco todo el que quieras Agua toda la que quieras Todo Ya hasta me trajo una Mire Gracias Polita Tú siempre estás al servicial Una gaseosa Una gaseosa Así dicen los ricos ¿Verdad Iba? Una gaseosa Entonces Alex Hoy vamos a hablar De cómo te tocó a ti Un buen jefe Un mal jefe Un jefe De los que nada más Te están fisgando Y ¿Qué hiciste? Y pasan y pasan Te miran Como si con la mirada Fueras a trabajar más Ya ves que ¿Me va a dar trabajo? ¿Sí o no? Ah no Porque tú trabajas Para la diva niña Vete Vete Entonces Se te queda viendo Como cuando se te queda viendo Tu mamá Enojada Que agarra la caguama Con unos ojos Como diciendo Mamá ¿Tú crees que Mirándome así Se me va a quitar El bicho de la caguama? Pues no No Y el jefe pasa Y te mira De modo que vas a trabajar más O No les pasa Que hay jefes Alex Como lo dije hace rato A mí me ha tocado Radioescuchas Que me dicen Diva yo limpio casas Y me dan ropa Me dan comida Me dicen Lleves esto Lleves esto otro Pero hay unas bien méndigas Que les dicen ¿Por qué falta jamón? Lo divina Y te checan la bolsa Cuando te vas de la casa Te checan la bolsa Eso es horrible Es muy vergonzoso O sea Yo no trabajaría ahí No yo digo Mira señora Hay para todo hay maña Si te va a fregar Te va a fregar Pero eso se lo tienes que decir Exacto Como se lo dije A ver el programador Que me zumbaba en la oreja ¿Qué te decía? Salude En pleno programa No ¿Qué le decía? Disculpe usted, Diva Ya le pate al respeto En pleno programa Me decía Saludos ¿Para quién sabe qué? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe quién? Y luego Saludos Y yo al aire Amigos Y me jalaba mi audifonito así Y me hablaba Por la oreja Pero que ya sabes Tu amiga La Diva de México No mandé los saludos Por supuesto No los mandé Y le dije Mire Tenía yo apenas un día En esa difusora Un día Sí Iba llegando Le dije Mire Yo voy llegando Pero yo no trabajo así Si usted va a entrar A mi programa Por muy jefe que sea Y me va a estar zumbando En la oreja Le dije yo Mejor aquí Le dejamos Y aquí está su trabajo Y muchas gracias Yo no trabajo así No, no Diva Dije bueno Hasta la luz De que yo trabajé El hombre jamás Me volvió a molestar Fue el primer día Si yo no digo eso Si yo no digo eso Yo hubiera trabajado Incómoda El programa No hubiera salido bien Y no hubiéramos Hecho nada Pero lo tienes que decir Desde el primer día Si a ti tu patrón Te revisa la bolsa Para ver si te robaste algo Decirle A ver Yo voy a trabajar aquí Y yo no tengo necesidad Llamada o no niña Si tenemos Por la cinc El cinco mil Trescientos ondes ¿Qué traves? Víctor está aquí En Los Ángeles, California Y le tocó un patrón Que le regaló hasta un carro ¿Será cierto eso? Sí, sí, sí Hay jefes muy buenos Víctor Quiero ver el mar Quiero ver el mar Y mira que ya ando muy bien Vamos a ver al mar Dale Oiga Oigo Tu majestad Oiga Un patrón que fue El que me hizo Que yo pusiera Mi propia compañía Cuéntanos Eso da Eso da éxito a los otros A los que nos escuchan Dinos Cuéntanos El éxito Mi hija se enfermó Muy grave Y yo me tuve que salir Del trabajo Porque me la pasé En el hospital Miércoles Jueves No, viernes Hoy y domingo Yo he trabajado En carguas Y este día Son los días Más ocupados Más confinas Miércoles Jueves No, viernes Hoy y domingo Yo he trabajado En carguas Y este día Son los días Más ocupados Más confinas Más Y el manager Le dijo Al dueño Del carguas Y yo no fui a trabajar Porque me fui de borracho Mira que desgraciado ¿Y luego? Saludos Fernando Si me escuchas ¿Qué Fernando? ¿Cómo se apellida? Tú de aquí no sales Y en su propio negocio Se convirtió En su propio patrón Eso es bueno Yo creo que ese es el éxito El éxito De cualquier ser humano Es ser tu propio jefe Diva de México Sí, pero el éxito Más bonito Es cuando esa Que te empinó Ahora te ve de patrón Exactamente Ese es el éxito Vamos con Roberto Que está aquí En el centro sur De Los Ángeles California ¿Cómo es eso En el centro sur? En el centro Y en el sur No, es al contrario Sur centro Ah, sur centro I'm sorry I'm sorry Oiga ¿Qué hay Roberto? Leto Con buen patrón Agarra Monté Mire, le voy a contar La historia de un amigo Que aparte de amigo Fue mi vecino Por muchos años Mire La esposa de este compa Trabajó con una Con una viejita Cuidándola En beber de giros Entonces Sí La viejita No sé si no tenía familiares O si es que los tenía Pues ya no la procuraban Entonces Ya cuando la viejita Enfermó por la edad Y por lo que padecía Arregló con los abogados Y le dejó la casa A la esposa de mi amigo Es un Pero En beber de giros Entonces La esposa Y este compa Pues Al no poder mantener Esa casa Por los taxis Y todo Claro Vendieron esa casa Se compraron otra En otro lado Una casa grande También Y todavía les quedó Mucho dinero A estos dos compas Claro Entonces Bueno Esa es la historia Que Y les quería decir Que Con todo respeto Yo los quiero Mucho a ustedes Pero Toquen temas así Porque la semana pasada Tocaron temas Como por ejemplo La que se casa Con un padre soltero Y ese es tema Para que participen Solo mujeres Y hasta le dieron Seguimiento Y cuando participan Solo mujeres Se vuelve Aburridito el programa Uy No le gusta Que participen Mujeres como Roberto No 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 Roberto No se está Se está usted Escuchando muy mal Muy mal Roberto También cuando tocan El tema De las redes sociales Y que no le das La clave a tu pareja Es tema Solo para mujeres Bueno Ahí está Roberto No está muy mal Imagínate convivir Con este hombre Dios guarde Pero bueno Yo no Ya ya Tenemos llamada Pola Tenemos más llamada Pola Valentín Valentín Mendoza Mi amigo Huele a puro ajo Valentín Digo de México No 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 Si huele a ajo Valentín Márquez Valentín Márquez Huele a puro ajo Porque vive en Guilroy Vivo en Guilroy Hola buenos días Buenos días amigo Oiga Y ahí El jefe que les tocó Es bueno Los lleva a los outlet Y todo O no La verdad No No yo le voy a contar De lo que me pasó En Oaxaca Cuando era niño A ver que pasó Yo este Ahí trabajé De lavaplatos Si Y el patrón No nos dejaba Tomar refrescos Mira que mendigo Entonces decían No tomen agua De las que nosotros Preparábamos Pero pues nosotros Queríamos No De horchata De jamalca Pero pues uno Se nos antaja un refresco Y no quería No refrescos no me tomen Pero se iba Y le dábamos tranco Los refrescos Para que se le quita Es que le digo Tú mismo orillas a la gente A que te haga daño Hay una frase Que dice Diva Trata bien a tus empleados Y tus empleados Tratarán bien a tus clientes Y cuidarán Es cuestión de lógica Diva Oiga joven ¿Cómo se llamaba La fondita O el lugar En una fonda chiquita ¿Te parecía? Restaurante Diva ¿Usted conoce Oaxaca? En los puestos de tacos Que está en la ciudad Sí Claro Ahí afuerita Por el ADO Tu tío Y luego Ahí Ahí mismo ¿A poco? De enfrente Ahí venden unas tortas Tan ricas ¿De veras? Bien ricas Yo ahora que fui Me eche dos Oye ¿Y cómo se llama El viejo lángaro? Porque esa gente No suelta el hueso Se lo van pasando A sus hijos Ah sí Claro Claro Con los maestros No se pasan Las plazas Diva Y otra cosa también Mande Se llamaba Luis Vivía en Nocotlán Ay Nocotlán De Morelos Un saludo amigo Luis A Luis Genio Me vas a trabajo Diva Ay niña Que estamos ahorita En el chabastacón La diva de México Tenemos llamada ¡Puebla! Sí Tenemos Por las Tres mil Quince Juan Antonio Está en Indianápolis Hola Juan Antonio Hola buenos días Genio Buenos días amigo Platíquenle a la diva ¿Cómo le fue Con ese patrón Que le hizo llorar un día? A mí no me saluda Como dormimos juntos Oh bueno Claro No pues gracias Por el teléfono Yo soy cliente Y a ustedes Gracias Y gracias por pagarme Para hablar al rayo también ¡Epa! No digas eso Los demás Van a querer aumento Cuéntanos ¿Cómo era tu patrón? ¿O tu patrón? No Ah Ah mire He tenido Varios patrones Sabes que aquí pues Venimos a trabajar Y pues Se topa uno con todo Me topé con un patrón Un este Latino En un restaurante No voy a decir nombre Aquí para Cerca de Chicago Para Sí A ver si me están escuchando Por allá Sí Este chavo Era un hispano Latino Y no nos dejaba Que comiéramos carne En el restaurante Éramos Comíamos pura verdurita Bueno estaba bien Para mantener la línea Pero decía Hey restaurar Aquí no se topa carne Solamente para los clientes Y si sobra Pues Comen Pero si no Pura verdurita Van a comer ustedes ¿Ok? Es Y era Para pagar No era muy bueno ¿Cómo se llama el viejo? Richie Y el restaurante El restaurante Como en el zarape No era en el zarape No Algo así Que tiene ahí unos Tiene unos nopalillos Ahí marcados Ya sé dónde Yo también ya sé Diva de México Oye ¿Y cuánto les pagaba? No Espérate Ahorita Imagínense En un restaurante En el año 2003 Imagínense Nos pagaban como Cinco o seis la obra Seis Imagínense Pero me topé Y ahorita ya cambié de trabajo Ya estoy en la construcción Y me topé con un americano Sí Ah no Y este americano Ha sido Completamente diferente A Desculpa Por los latinos Pero Como dice el dicho Como dice el genio Un mexicano siempre Deba tirar a un mexicano No sé por qué Pero El dicho lo tengo bien Bien marcado Y creo que sí Es verdad Mire Este anglo Me dio trabajo Sí Fíjese Me ayudó a Arreglar mi situación migratoria Sí Y ahorita Ahorita me está pidiendo Me está pidiendo Que ya Me deje a Estados Unidos Y me vaya para México Con él Él se fue para México Él se retiró Y se fue para México Todas las inversiones de aquí Se fue para Puerto Vallarta Y tiene ya Enrico Yates Y barcos Y todo Y sabes qué ¿Qué es en Estados Unidos? Vente para México Yo te ayudo Aquí en México Yo tengo consigo trabajo Y todo Mira nada más Qué buen patrón Diva de México Vivir en Vallarta Y con yates Hasta yo Pues sí Ya estuvieras allá Juan Antonio Chécale los boletos Mónica A este señor Para que vaya agarrando vuelo Ya Situación migratoria Y todo le arregló Ya con eso de que Mexicana ya está al tiro también Ah no Imagínate Y luego es del gobierno Va a ser más barato Los vuelos Ajá Sí, cómo no Tenemos llamada Pola Sí tenemos Pola 56 La 56 No es Pola 5 No Sí tenemos Pola 5 mil 20 Desde aquí estoy viendo Yo mirada de Águila Ricardo de Phoenix Hola Ricardo Le escucha La tiva de México Y el zar de la radio Cuéntenos ¿Cómo es su patrón? Buenos días a los dos Este, mire Pues yo llamo Pues primeramente Un saludo por ahí Para mi compa Humberto Que me va a estar escuchando Siempre me escucha Cuando llamo a la radio Humberto García Es muy buen amigo Pero de lo que están hablando De los patrones La verdad que yo tuve un patrón Primeramente Si le doy las gracias Porque llegué a tener trabajo Pero hay jefes Que son muy Méndigos Muy, muy, muy Exactamente Amusivos Sí, yo esta persona Sí, yo trabajé en un En un bar Este DJ Y este Era un Estábamos primeramente Nos pagaba por salario ¿Cómo se llamaba el DJ Amigo, Ricardo? Ah, no tenía nombre Porque ya era el DJ De I de planta Del lugar DJ de planta DJ de planta DJ sonido Aries Ah, mira DJ sonido Aries Aquí sigo trabajando En cine Sonido Aries Ah, entonces Sí, así es Entonces esta persona Así no No te pagaba Ni vacaciones Ni una prestación Y en una ocasión A él lo Lo paró La policía Le dieron un D.U.I. Tú sabes lo que cuesta Sí El D.U.I. Son arriba de 10 mil dólares Entonces este Luego ya él me pidió Que yo lo empezara A llevar a su casa Cuando andaba tomado Gracias Pero no era para decir Ahí te va Ni siquiera para la gasolina Porque yo estaba A mi carro Mira ¿Y para qué lo llevabas Tú también? Porque Sí cierto Se hace uno Más que nada Porque creo uno Que está vendido Con los patrones A veces No Entonces Se me hizo muy mala onda Porque en una ocasión Que yo le pedí dinero Me lo cobró Pero casi casi Que me quería No sé Crucificar Pero sí La verdad que yo En esa ocasión Sentía Sí me daba coraje Porque decía Está tomado Y lo llevo a su casa Y cuidando Que no vuelva A tener un D.U.I. O que lo voy a meter A la cárcel Y conmigo No era ni tantito De flexible Para alivianarme Qué bribón Oye ¿Cómo se llama? ¿Dices? No No escuché No escuché Fíjate que ya hace Muchos años Que ya se me No se me olvidaba El nombre Pero no No lo vamos a quemar Pensé que iba a decir Ya se murió No No, no, no No, no sé La verdad no tengo Muchos años Que no lo Imagínate Todo borracho Y llevar al jefe Qué miedo Qué miedo Bueno, vamos a la siguiente llamada Gracias Muy amable Ricardo de Phoenix De ahí viajamos a Loday, California Con su amigo Tomás Diva de México Tomás Tomás ¿Cómo han sido tus patrones? Antes de tener Buenos días Tu lonchera ¿Cómo eran? Pues mira Aquí en Loday Pues se portaron bien Se portaron bien Es más De hecho Tuve un amigo Muy amigo Que hasta la fecha Todavía su hermano De mi amigo Bueno, él también es mi amigo Pero era más Todavía El finadito Como era que compramos El rancho acá Me dijeron ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Y todos Me dieron cosas Me prestaron un trato Para barbechar Fíjate Muy amigos Porque te portaste bien Y ellos son buenos ¿Cómo se llama esa familia? Se apellían Barajas ¿De dónde serán? La familia Barajas ¿De dónde serán los Barajas? Ellos son cercitas ahí De Michoacán y Jalisco Están con Ahí Con Linda Allá por el lado de Chapala Pero ahí está Tomás Alex De que Son gente buena Gente que viene desde cero Y te quiere ayudar Sí, sí Hay gente de muy buen corazón Gente que Que si Piensa que necesitas algo Antes de que se lo pidas Ellos ya Ya te lo dan Ya te lo dan Tenemos llamada Polita Sí, te veo ¿Qué línea, niña? Hola, bienvenido Mírala Álvaro está en Merced, California Allá por Atwater Buenos días, Álvaro ¿Qué tal? Buenos días Eugenio Alejandra Álvaro Mis patrones son muy a todo dar Yo tengo un patrón Que fui a la escuela De Train School Vocation School Y cuando andaba buscando Ninguno me dio Ninguno me daba Y él me dio la oportunidad De trabajar ahí Y es muy bueno a todo dar Y lo que digo mucha gente Que no es muchas veces El dinero Esas veces como lo tracen a uno Porque ese señor Me dio la oportunidad Y dijo Callas el límite Como el tiempo es el límite Pero nunca busques Tanto el dinero No sirven los contes Más a gusto Muy a todo dar Este gallo Muy a todo dar ¿Cómo se llamaba él? ¿O cómo se llama? ¿O quién es? Se llamaba George George Freshman Es un americano Y la compañía Y la compañía todo existe Está en California En California Con todo Voy a todo dar Y genio Si puede agarrar mi número Tengo una pregunta Algo Problemía Que tengo familiar Ok No te vayas Álvaro No cuelgue Álvarito Tómale el teléfono Álvaro Por favor Mónica Para que Pues me pase Su información Después Ay Yo si he tenido Muy buenos patrones Me acuerdo Desde el primero Segundo Tercero Cuarto Y el Sky Es el límite Diva de México Adolfo ¿Quién te regalló Adolfo? ¿Quién te hizo ver Tu suerte? ¿Qué patrón fue Adolfo? Platícale a La Diva de México ¡Ya Diva! Gracias Estamos hablando De ver mi Diva Ándale Síguete riendo Del Sky Es el límite Mira, mira Mira, mira Ya no es cielo Estamos en el norte Diva de México En el norte Este es el norte En el norte Tienes que hablar Inglésima Laqueado Bien laqueado Cuéntanos Buen hombre Bueno, yo cuando llegué aquí A Estados Unidos Tuve un patrón Que Una vez nos llevó A Almorzar Y a mí me dijo Que yo no me voy a agarrar Algo a tres dólares Que no más Y A ver, a ver Otra vez Esto es Un día En la ciudad de Denver Colorado El patrón Que trabajaban En En el landscape Y El viejo Lángaro Para Seguir cortando Bastante Zacate Y todo Pide Pero algo Que no sea más De tres dólares Nada más De tres dólares Y no más Y no más a mí Le dije Ah caray Yo era el que se dirigía conmigo De todos mis compañeros Porque Pues no entendían muy bien Bueno, yo también no entendía muy bien Ni Todo el tiempo Conmigo Y conmigo Pero 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 ¿Qué pediste De menos de tres dólares? No pues Un taco No, en aquel tiempo Pues no Yo creo Un burrito de huevo Y ellos Ellos Y pidieron un bistec Y eso Mira Qué bribón ¿Y él Él era latino O era americano? Latino Era americano Ah bueno Bueno Nos salvamos Nos salvamos ¿Él era latino O era americano? Latino Era americano Ah bueno Bueno Nos salvamos Nos salvamos Pero Gracias a Dios Ahorita Entre otra compañía Ya tengo 17 años aquí Y este es un buen patrón Y gracias a Dios Me ha ido bien Ya ese sí te da bistec Sí 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 Eso es bueno Eso es bueno Gracias guapísimo Que tengamos buenos patrones Tenemos llamada pola Sí tenemos ¿Quién es? Con la línea uno Bueno Roberto Debe estar bien contento Porque salieron puros hombres Ahora en el segmento Sí Quiero puro Ha de ser amigo del doggy Yo creo ser Roberto Bueno ¡Gloria! Gloria Buenos días Gloria Muy buenos días Y me da mucho gusto Porque tengo años y años Estamos tratando de entrar y no Pero muchas felicidades Muchas felicidades por todos sus programas Y pues sigo felicitando como siempre a ustedes ¿Ok? Gracias preciosa Bueno mira Mi comentario es este Yo llegué a Chicago con la bendición de Dios Me fue muy 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 bien Hasta la fecha Tengo 83 años Yo llegué de 19 años a Chicago Y mi jefe era dueño de la compañía Sí Era el mismo Y él Él Yo entré de turista a trabajar ahí con él Sí Y él a mis hermanos A mi hermana y a mí Nos hizo residentes Mira Incondicional Gloria a Dios Incondicionalmente Aplausos para tu patrón ¿Cómo se llamaba Gloria o cómo se llama? Era Mr. Hell Él le decíamos Mr. Hell y nada más Es que hay unos gabachos bien buenas gentes Porque conocen tu sufrimiento Conocen todo lo que pasas Y por qué te vienes Y les tocas el corazón ¿Verdad Gloria? Sí Ay sí 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 Que Dios me lo bendiga donde esté Porque yo me vine muy pronto Ya cuando me hice residente Me vine a California Pero Gloria ¿Cuánto? ¿En qué año fue esto de la residencia? Uy fue en el 60 Y en el 60 Fíjese Qué bonito En el 60 Qué buen patrón Mike Denner Cuando yo me vengo de Santa Bárbara Salinas Me dio un sobre Me dijo ábrelo Cuando llegues hasta donde vas Lo abrí aquí Decía Aquí está tu pasaje Por si no te gusta tu nuevo trabajo Te regreses con nosotros Gracias Mike Denner Donde quiera que te encuentres José Sánchez Alejandro Y Berta Va a ser imposible pasar las tres llamadas Pero está José Sánchez en la línea José le escucha El genio Lucas Buenos días genio Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué almorzaste? Todavía no estoy en la carretera Pero ahí les va Ey Tengo dos historias Este En el 2003 Estaba yo trabajando en un rancho En el estado de Nebraska Sí Por razones del destino Estaba yo indocumentado Ahorita gracias a Dios Yo soy ciudadano El patrón que yo tenía Diva Cuando se enteró Hablé con él Directamente Le comenté mi situación Fue él Fue él Que me llevó a la cita de migración Me inició el proceso Y cuando me fui a México Me sacaron a México Por un año Cuando regresé ya Con la residencia En cuanto le llamé Me recogió Me llegó a comer Me dijo aquí tiene su trabajo Bendito sea Dios Dios bendiga Tu patrón ¿Cómo se llama él? Él se llama Tim Friedle Es americano Sí Es que si se fija Como los americanos Ayudan Este Dan mucho por nosotros Creen en nosotros Y eso es bonito Diva de México Sí Le apuestan Te cuidan Te procuran Y lo más importante Como eres equipo Yo siempre lo he dicho Es un equipo Berta Buenos días Le escucha a la diva Ya bailó Berta Bueno Hola buenos días Buenos días niña Hola verdísima Buenos días Espero que se encuentren bien Estoy hablando del patrón De mi papá Mi papá ya falleció Desafortunadamente Pero él cuando vino A los Estados Unidos Venía por el programa De Braceros Sí Y un año Le tocó En el rancho Del patrón Y después de eso El patrón le pedía A mi papá Que regresara A trabajar con él Y le dio Ya trabajo Permanente Y cuando mi papá Nos tenía que inmigrar A su familia Éramos cuatro hijos El patrón Le ayudó a mi papá A inmigrarnos También Este Como era ya De familia El patrón Le dio A mi papá Bueno no le dio Le prestó una casa Y por yo creo Que como unos Treinta años No le cobraba Renta Increíble Berta Han de haber guardado Mucho Digo treinta años Sin pagar renta Dios Nos ayude Con esas cosas Y ya cuando Fuimos creciendo Los hijos Este El patrón Le dio a mi papá Dinero Para que él Construyera Más Cuartos En 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 la casa En la casa Nomás le dijo A mi papá Que pues él Que tenía que Construir los cuartos Y el patrón Pagó todo el material Todas las inspecciones Y Hasta Hasta que falleció Mi papá Era un patrón Excelente Gloria a Dios Que bonito Bendito sea Dios Gracias Berta Por compartir con nosotros Tu historia Nos vamos El tiempo se nos vino Encima le agradecemos Mucho a Alejandrito De Modesto Disculpe usted Ya nos vamos Señoras y señores Gracias por su sintonía Hoy lunes Es un honor Trabajar para usted Teniendo tantas opciones En su radio En su teléfono Y que nos elija a nosotros Ojalá Y lo siga haciendo Por mucho tiempo Educa a tu hijo A que respete a las mujeres Y educa a tu hija Que no abuse del respeto Que un buen hombre Le ofrece Con esa frase Le digo gracias Nos escuchamos Primero Dios Mañana Tres de la mañana Hora del Pacífico Familiar El Genio Lucas No 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 No